Bien, muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la sesión virtual. Un momentito, por favor. Esta sesión está pensado en realizar un reforzamiento de los temas que se han sido tocados en el módulo 0, poder aclararles los panoramas referente a los temas tratados en esta y ver un poco más la parte práctica sobre algunos elementos que se ha estado tocando dentro de este módulo de trabajo. Bien, para ello debemos tener en cuenta que la dirección web para ingresar a nuestra aula virtual es estudiantes.auvp.ucontinental.edu.pe. A través de esta plataforma, nosotros podremos ingresar al curso virtual que estamos llevando, previamente logueándonos con nuestra cuenta de correo registrada. Así como también podremos tener acceso a los materiales y recursos que este posee. Dentro de nuestra asignatura vamos a poder ver este tipo de presentación en el cual se podrá encontrar armada o estructurada en base a una tabla de contenido, lo cual contiene la presentación, el acceso a las videoclases masivas, videoclases grupales, así como también a los módulos de trabajo con los cuales podemos ir trabajando. Para este momento lo que voy a hacer es voy a presentarles mi pantalla para hacer un breve recorrido a través del aula virtual y poder ir aclarando sus dudas referente a esto. Voy a estar atento a la parte del chat, a la parte de preguntas y respuestas y si en caso tienen alguna consulta o duda, pueden levantar la mano y yo les podré dar acceso al micrófono para que podamos escuchar su consulta o duda que estén presentando. Muy bien. Ahorita me encuentro en la parte del aula virtual, como pueden ver. Me sale, por ejemplo, mi nombre y la lista de cursos en las cuales me encuentro inscrito. En algunos casos, cuando trato de ingresar a mi aula virtual, puedo visualizar esta parte que dice comprometidos con la educación superior. Para volver a la parrilla de los cursos, debo dirigirme a la parte superior derecha y hacer clic en esta zona que dice mis cursos. Hacemos un clic en esta parte y podremos visualizar la parrilla de cursos que esté, que estoy inscrito dentro de esta aula virtual. Por ejemplo, acá tengo a la profesora Teresa, que tiene la mano levantada. Quisiera saber cuál es su consulta o duda. En la parte inferior va a poder encontrar un botón para poder activar el micrófono y me puede aproximar la duda que tiene. También lo puede realizar por chat, profesora Teresa. ¿Se me puede escuchar? Creo que no me escucha. Ok, perfecto. No hay ningún problema, profesora. Bien. Nosotros cuando ingresamos a esta parrilla de acceso a los cursos que me encuentro inscrito, voy a poder encontrar una tarjeta en la cual dice aula seguido de un número. Para mi caso, se puede apreciar que dice la palabra aula. En mi caso dice modelo, pero para el caso de ustedes, esta sería de la siguiente manera. Sería la palabra aula seguido de un número. Por ejemplo, 25, 26. Es un número variable al cual se encuentra inscritos. Bien. Para este caso, yo ingreso a mi curso en este caso. Espero que cargue y podré visualizar la siguiente interfaz de trabajo, donde voy a poder visualizar el nombre de la asignatura, que en este caso es el aula a la que pertenezco. Así como también el acceso a los materiales que se contiene. Para poder yo desplazarme dentro del aula, cuento con un área de contenido, que es básicamente un menú en la cual puedo encontrarme y revisar los materiales. Tengo los puntos como presentación, en el cual voy a poder encontrar el sílabo de la asignatura, un foro para presentarme con mis compañeros y un foro de consultas al docente. Como segundo punto, voy a poder encontrar el acceso a las videoclases, que básicamente vamos a encontrar el acceso a la plataforma Zoom, que se utiliza para las clases masivas, y también el acceso a la plataforma Meet, donde se realizan las sesiones grupales. Y de igual manera, tendré acceso al resto de elementos, donde se encuentra la teoría de mi curso, en el cual está comprendido en tres módulos, el módulo cero, el módulo uno, y el módulo número dos. Actualmente vamos a ver lo que es el módulo cero, vamos a hacer un reforzamiento referente a ese tema, el cual abarca diversos temas, tales como navegadores de internet, lo que viene a ser un poco de seguridad en la información, y lo que viene a ser el manejo de una plataforma, Moodle en este caso. Para ello, deberé dirigirme a esta opción que dice módulo cero, la cual estoy pintando en este momento, y haremos un clic en esta parte. El módulo cero está enfocado en un tema muy importante, que es navegadores de internet y plataformas digitales. Este módulo comprende dos logros de aprendizaje. El primero, enfocado en la parte de navegadores, y el segundo en la parte de plataformas digitales. Bien, nosotros si revisamos, acá vamos a contener parte de la información. El primer logro que mencionábamos, que es navegadores de internet y manejo de adecuado en las clases no presenciales. Vamos a ver informaciones básicas de cómo instalar Google Chrome, Mozilla Firefox, algunas actualizaciones. Al igual que vamos a poder encontrar elementos para poder ir revisando. Por ejemplo, tenemos nuestra guía de aprendizaje. Si hacemos un clic en esta parte, podremos acceder a lo que va a comprender nuestra primera guía de aprendizaje del módulo cero, en el cual se puede encontrar información, qué elementos vamos a trabajar, así como también información de frente al desarrollo de cada logro de aprendizaje. Para este módulo, se está trabajando principalmente en información de lo que son navegadores de internet, que son básicamente aplicaciones que nos van a permitir ingresar a páginas web, visualizarlas y poder navegar a través de estas. Vamos a ver lo que son Netetiqueta, que vienen a ser las normas de convivencia que se da, pero en entornos digitales, que básicamente están enfocados en una comunicación escrita. También veremos un poco de lo que es identidad digital y reputación digital. Cómo nos podemos identificar y ver a través de internet. Por ejemplo, para el caso de la primera parte de navegadores de internet, debemos tener en cuenta un punto muy importante. La diferencia entre lo que viene a ser un navegador y un buscador. Un navegador es una aplicación que interpreta el código con el cual están desarrolladas las páginas web y nos muestran la información, tal cual está estructurada, por ejemplo, en este caso, en el aula virtual. Para este caso, por ejemplo, yo estoy utilizando el navegador Google Chrome. Pero si yo hablo de un buscador, un buscador es una página web en la cual puedo realizar consultas y búsquedas de información. La más conocida actualmente que tenemos es el buscador de Google, en el cual simplemente ingresamos una información en la parte del combo de ingreso de texto, presionamos el botón de buscar y nos realizará una búsqueda a través de internet, mostrándonos una gran variedad de coincidencias referente a los términos que estamos buscando. Para esta primera parte, como es una parte de reforzamiento, queremos conversar con ustedes. Y quisiera saber, por ejemplo, en esta parte de primer tema, ya sea de navegadores, ya sea de net etiqueta, de contraseñas seguras, de interés y tal, quisiera saber si tienen alguna duda o interrogante. Ya que ustedes han estado revisando un poco los materiales que se han tenido en el aula, han podido revisar tal vez las grabaciones, quisiera saber si hay alguna duda o interrogante para poder aclarar el panorama que se tiene, aclarar las dudas que pueden estar teniendo. Como mencionamos, estas sesiones están enfocadas para trabajar básicamente con ustedes, con la finalidad de aclarar alguna duda o interrogante que hayan tenido referente a este módulo. Ya que, por ejemplo, este primer logro es mucho más, digamos así, teórico que práctico, pero queremos aclarar si tienen alguna duda antes de pasar a los módulos que son más prácticos, por ejemplo. No sé si tienen alguna duda o interrogante referente a esta parte que son navegadores de internet y manejo a través de estas plataformas de internet, que son los buscadores que existen actualmente, como Google o los navegadores. A ver, acá tengo al profesor Francisco que levantó la mano. Le acabo de activar la opción del micrófono, profesor. ¿Puede decirme cuál es su consulta? En la parte inferior hay un botón para poder activar el micrófono. Va a encontrar en la parte inferior un símbolo de un micrófono para que lo pueda activar y poder escucharlo, profesor. Mientras el profesor Francisco activa el micrófono, tengo una pregunta del profesor. Ya estamos, ¿me escucho, no? Sí, ahora sí, profesor. Muy buenas noches, muy buenas noches. Me da mucho gusto compartir con ustedes, porque estamos todo un grupo de participantes en esta nueva sesión. Quiero preguntarle, ¿cuántas sesiones vamos a tener? Como que quisiera saber el cronograma. Hoy día, bueno, hemos empezado. ¿Hasta cuándo se va a extender esto? Normalmente la coordinación va a estar notificándoles las fechas de los reforzamientos. Para el día de hoy tuve, estuve programado dos sesiones. Uno que hubo en la mañana, sobre las 11 de la mañana. Y esta que es para la noche, sí que por motivos un poco de conexión, nos demoramos en conectarnos. Les van a estar comunicando sobre estas sesiones de reforzamiento. También, por ejemplo, hay otras sesiones prácticas. Por ejemplo, el día sábado, ayer, hubo una sesión programada en dos horarios, de lo que era presentaciones en línea, que se desarrolló también en la mañana y en la noche. Y el día lunes va a haber también dos sesiones programadas de igual manera, que está enfocado en lo que son procesadores de texto. Esta sesión que se ha creado para el día de hoy, es una sesión de reforzamiento del módulo cero. La sesión que les menciono, que se generó de manera práctica del día sábado y del día lunes, está enfocada básicamente a los puntos que se está tocando ahorita en el módulo número dos, para este caso. Pero también pueden ingresar sin ningún problema. Este que está programado exactamente, ahorita les menciono el horario. Para el día lunes, a las doce, y el otro turno es a las nueve de la noche. Correcto. Ok. El lunes sí tiene el tema de que son procesadores de texto, por ejemplo. Cualquiera de sus dos horarios. Se va a tratar los mismos temas, profesor Francisco. Lunes doce del día y siete de la noche. Nueve, nueve. Nueve de la noche. Nueve de la noche. Ok, ya. Muchísimas gracias. Ok. Listo, profesor. Muy bien. Vamos a continuar. Acá tengo el profesor Jorge Ábalos. Nos menciona, con respecto a la net etiqueta, ¿cómo se incorpora en el aula virtual? Como ustedes han podido estar revisando la información, net etiqueta hace referencia a las normas de convivencia que debemos tener en el momento de trabajar en entornos virtuales. Nos habla desde, por ejemplo, no escribir con letras mayúsculas todos los textos, siempre tener la cordialidad, un respeto, un saludo y una despedida al final. Manejar un poco el yoísmo, como se menciona. Que yo sé el que todo acabo de, yo sé el que conozco todos los temas. Y yo, 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 yo sé eso de evitar eso. Son varias reglas que, por ejemplo, pueden encontrar en el aula virtual. Acá hay una lectura sobre ese tema, sobre net etiqueta, que podemos dar una revisión. La principal manera de cómo compartir esta información con los participantes dentro de un aula virtual, se puede manejar de dos maneras. Uno, si yo tengo mi aula virtual, acá tengo un aula virtual, por ejemplo, y justo más adelante vamos a ver un poco esto de mil aulas. Tengo mi aula virtual. Puedo escribir en esta parte, con una etiqueta, las normas de convivencia. Qué puntos debemos tener en cuenta al momento de trabajar en ese tipo de entornos de plataforma. O también, si manejamos un escenario, como el aula virtual que tenemos en la universidad, tenemos nosotros un foro de novedades y consultas al docente. En este foro de novedades y consultas al docente, se puede dar a conocer estas normas de convivencia, para evitar de esta manera que haya incumplimientos y todos tengan acceso y visualización sobre esto, para que no exista ningún inconveniente al momento de trabajarlo. Siempre es bueno, no solo mencionarlo, digamos, durante una sesión de clases asíncrona, sino también dejarlo por escrito dentro de la plataforma, con la finalidad de que si hay un incumplimiento, ya el estudiante o el participante tiene conocimiento de cómo se está manejando esta parte. ¿Ok? Bien, tengo otra consulta de la profesora Elizabeth Triviños. Para poder ingresar al trabajo, ¿debo hacerlo siempre por el aula virtual? ¿O puedo yo normalmente abro dos extraños de Google que ingreso por separado? Casi nunca trabajo en el aula virtual. No le entiendo muy bien, profesora. Normalmente, a ver, más o menos tratando de interpretar su consulta, cuando nosotros trabajamos en la parte del aula virtual, es importante sí el trabajo. ¿Por qué? En él vamos a poder encontrar el acceso a los cuestionarios, en este caso las pruebas de entrada, por ejemplo, que estaba programado para el módulo cero. Vamos a poder encontrar ya sea la guía de aprendizaje, los objetos de aprendizaje que están planteados, videotutoriales que nos van a permitir reforzar los conocimientos que se tienen en este caso. También la participación ya sea en foros formativos o también para el desarrollo de autoevaluaciones y tareas planteadas. Siempre el ingreso que se debe tener en cuenta es a través de la plataforma para poder revisar los materiales y desarrollar las actividades que se está dejando en este caso. Si, por ejemplo, se refiere a las sesiones grupales, puede usarlo a través del enlace que se genera a través de aquí de Meet o para las sesiones masivas a través de Zoom. O si en caso lo está manejando a través del correo electrónico, puede utilizarlo, pero lo más recomendable es que sea a través del aula virtual, porque de esa manera usted va a ingresar a la plataforma y va a poder revisar los contenidos y materiales y cómo va en cuanto a la entrega de sus actividades. ¿Cómo puedo entrar a los videos de clases grabadas? Por ejemplo, para las clases masivas nos va a aparecer debajo de la plataforma dice grabaciones de las clases. Hay un enlace que dice grabación de la sesión masiva 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Yo hago clic en esta sala y como pueden ver me abre una plataforma en Drive. donde tengo tanto el video para poder visualizarlo si quiero una reproducción normal. O en su defecto puedo utilizar, perdón, en la parte superior derecha voy a poder encontrar el icono para poder descargar estas grabaciones que se tienen. De esta manera puedo bajarlo o verlo de manera online. Eso lo van a encontrar en el apartado que dice video clases. Hay una opción que dice enlace de grabación de las sesiones masivas para que puedan ser visualizadas en este caso. No todos tienen habilitado el audio en esta clase de ajustamiento. Es correcto eso. Profesora Yanina, normalmente yo voy activando el micrófono cuando levanten la mano para darles el pase a fin de que nos esté generando cruces de audio durante la sesión en este caso. A ver, acá tengo del profesor identificado como Galaxy J5. ¿Cuál es su consulta, profesor? Esto. La consulta sería ella me explicaste de lo que es la pregunta de las grabaciones. Es correctamente las sesiones. Eso me explicó la doctora pero no lo había entendido. Pero al buscar las grabaciones de la clase para yo guiarme siempre tengo ese problemita. Esa sería mi pregunta. Las grabaciones lo va a encontrar siempre dentro de la sección que dice video clase, profesor. Aquí va a encontrar el enlace para poder acceder a estas grabaciones y revisarlas. De igual manera para las sesiones grupales como se ve en este caso. No, claro. Sesiones grupales igual, ¿no? Igual como la masiva, ¿no? Igual se va a encontrar ahí. Sí, exacto. Ya, ok. Gracias. Las flechas de las clases masivas. A ver, esas sesiones sí están programadas. Hay un cronograma de actividades. Un segundo, por favor. A ver, ahorita en la mano no lo tengo. Me dan un segundito, por favor. A ver, a ver, a ver. Un minuto, por favor, profesores. Tal vez facilito esas fechas. Un segundo, profesores. Normalmente esas sesiones les facilitan un horario los profesores tutores de cuándo son las sesiones y les mandan un recordatorio siempre. Déjenme ubicar un momento el archivo que tengo aquí de las sesiones masivas. un segundo, por favor. Un momentito, por favor. Aquí, por ejemplo, actualmente estamos día ocho. Por ejemplo, su siguiente sesión masiva está programada por aquí. Por ejemplo, el día trece ya están en los dos puntos 2.9 y 2.12 de las sesiones como se ve en este caso. Actualmente solo hay sesiones de reforzamiento en este caso y sanciones de trabajos grupales que han sido programados para este caso de acuerdo al horario que tengo en este momento. De esta manera ustedes imagino que les deben facilitar un horario similar en el cual se está manejando. La siguiente sesión masiva está programada por el día jueves trece en el horario de siete a ocho y treinta de la noche que van a atracar el punto 2.9 y 2.11 de la sesión o perdón del módulo número dos. Actualmente estamos aquí que son sesiones de reforzamiento que se están generando al igual que sesiones grupales que están coordinando en este caso con sus tutores respectivos. Si las fechas sí deben estar visibles no sé por qué motivo tal vez no lo han colocado tal vez los tutores pero este es el cronograma que sí tengo conocimiento hasta el momento. ok sí es la última sesión el día 13 la última sesión masiva pero también puede generarse sesiones de reforzamiento en que van a ir desarrollándose durante las semanas igual se les va a estar comunicando para que puedan ir participando y vamos a minimizar esto no sé si hay alguna otra consulta del profesor Francisco veo que levantó la mano nuevamente ¿cuál es su consulta? También le he activado los permisos al profesor Grillo y también al profesor Esmirio si tienen alguna consulta pueden activar en la parte inferior del micrófono para poder escuchar su pregunta profesor. Ya ahora sí parece que ya nos permite la continuidad una sugerencia una sugerencia nosotros de alguna forma nos hemos habituado a la metodología y estratégica estrategia del doctor que llevamos el curso yo por lo menos como recurso didáctico yo voy haciendo copiando mis pantallazos y de esa forma yo voy creando mi propio instructivo para desarrollar mi trabajo y como hacía el tutor anterior rellenaba o resaltaba el ítem o el punto del cual está tratando entonces yo lo copiaba y lo guardaba cuando usted habla del itinerario habla del horario habló del día jueves 13 bueno yo trato de buscar donde está el jueves 13 no me ubico pero si usted lo representaría lo señalaría sería mejor para de esa forma poderlo comprender ¿correcto? ya ok ningún problema lo que les mencionaba es sobre esto profesores a ver un segundo acá por ejemplo tengo la programación normalmente el tablero que nos facilitaron facilitaron en este caso las clases masivas son estas clases que tengo resaltado de color rosado las sesiones grupales son las sesiones que tengo de color verde en este caso como ven y también hay actividades asíncronas que en este caso si no están resaltados que es básicamente para que ustedes puedan ingresar revisar los materiales ir avanzando con las temáticas normalmente esa es la estructura cuando ustedes me mencionan de la sesión masiva es como les mencioné esta zona de color roja ahorita estoy resaltando en la cual está programada como menciono para el día 13 en el horario de 7 a 8 y 30 bien no sé si aclaré su duda profesor está bien así de esta manera sí sí correcto 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 si me está copiando yo le agradezco de verdad ok profesor Smirio ¿cuál es su consulta? disculpe profesor no 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 lo puede entender no lo puede entender profesor profesor le pediría no sé si lo puede escribir en el chat si está escuchando distorsionada su voz por favor profesor Smirio no sé si le pediría no sé si le pediría que lo puede escribir por el chat su consulta porque se lo está escuchando distorsionado no sé logra entender bien a ver el profesor Germán no sé si tiene una duda por ejemplo acá tengo una consulta de la profesora Carmen la cual me menciona que tiene un inconveniente al ingresar a la plataforma desde su celular ¿cuál es digamoslo así el inconveniente que está presentando la profesora? ¿me puede ampliar un poco más la duda que tiene por favor? Gracias 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 Ok profesoras ya pude ingresar entonces no hay ningún inconveniente Bien no puedo activar el micrófono sí profesora normalmente estoy activando paulatinamente en base a las personas que están levantando la mano para que puedan activar y así no haya una filtración de audio durante la sesión así te puede ver un poco mejor de orden bien vamos a ver aquí nuevamente a ver el profesor me dice si el horario no puede compartir en el grupo para desarrollar las actividades grupales en este caso normalmente las actividades grupales son las coordinaciones que tienen con sus profesores tutores de curso que están acompañando en este caso y puedan trabajar en esta parte no tiene grupo profesor a qué aula pertenece profesor disculpe en qué aula se encuentra inscrito actualmente en el 54 ya profesor lo que voy a hacer es voy a hacer una observación para esta parte que indiquen cuál es el problema con esa aula para que no tengan inconveniente me dicen que es el aula 54 合 Dirみます por isfa y nos sendا en el 6 que in direct Ru no te wäre el 3 roto Es profesor Esmirio, he enviado su consulta, bueno, responsables para que puedan verificar que puede estar ocurriendo, pero normalmente si todas las aulas tienen un tutor que debe estar coordinando con ustedes de manera permanente. Bien. Es profesor Galaxi, Galaxi, ah ya. Normalmente profesores, cuando ustedes usan el micrófono para dar la consulta, les pido que lo desactiven momentáneamente para que no haya un filtrado. Bueno, todos ahorita las personas que les activan el micrófono todavía tienen los permisos, no hay ningún problema. Referente al cronograma de actividades de la plataforma de las sesiones masivas, los tutores les debieron haber facilitado esa información, es lo que me menciona la coordinación referente a esta parte. Bien, a ver, ¿qué más es en esta parte? Sí, profesor Elizabeth, hay sesiones de reforzamientos, les voy a estar comunicando referente a eso, para que puedan ver referente a esta parte. Ya, profesor Esmirio, le voy a mandar el número de la coordinación, para que pueda preguntar sobre esa parte del problema que tiene con... Con el tutor, para que no tenga ningún problema, ¿está bien? ¿El profesor no consulta? Sí, profesor. Alberto, dígame, ¿cuál es su consulta? Profesor, este, mira, yo quisiera, mira, que me soporte técnico, que me dé una manito. Yo, siempre yo me conecto con el celular, justamente con el método, pero con el celular. Pero no puedo conectarme con mi laptop. Le abro el programa con el laptop y me dice descargar varios programas, entre ellos el Chrome normal tengo, otros programas más. Pero por más que le descargo, no puedo abrir mi laptop. Y eso a veces me dificulta, porque quiero compartir pantalla. Porque yo lo que hago es guiar, seguir en la secuencia al máximo, ¿no? Porque el trabajo mismo a veces que de campo que realizo, es un poco que quiero en la noche avanzar con la profesora, pero por ese tema no puedo. Ya, profesor, a ver, a ustedes normalmente se les facilita un enlace de Meet, para que puedan conectarse. Exacto. La recomendación es que puedan utilizar, de preferencia, Google Chrome, como mencioné que usted tiene. No hay problema en esto. Y usted cuando ingresa, no es necesario instalar ninguna aplicación, sino directamente les va a salir esta interfaz en la página, en una página web, donde tienen la opción de activar y desactivar el micrófono, al igual que la cámara web. Como ves, uno sale en Meet, les va a salir esta opción de unirse, para que puedan ingresar a esta parte, por ejemplo. En esta parte no les va a solicitar la instalación de ninguna aplicación, como ven. Es un ingreso transparente, no hay una aplicación, digámoslo así, en el computador para Meet. En cambio, para el celular, sí existe una aplicación, eso sí. Pero para Meet no hay ningún problema. En el navegador, para que ustedes puedan presentar su pantalla, en la parte inferior derecha van a encontrar este botón que dice, Presentar ahora. ¿Ok? Cuando ustedes hacen clic en Presentar ahora, les van a salir estas opciones de trabajo. Para presentar su pantalla, solamente una ventana y una pestaña en Chrome. Nosotros recomendamos que puedan utilizar esta opción que dice, Presentar tu pantalla. Seleccionen esta opción. Y les va a salir, en este caso, una pantalla, que dice pantalla 1, para su caso. Que deben hacer un clic sobre esta. Y finalmente, presionar el botón de Compartir. En mi caso me salen dos pantallas. ¿Por qué? Porque yo estoy conectado a través de dos pantallas, en el computador, en este caso. Por eso me salen estas dos pantallas. Para su caso, como tiene una sola pantalla, les saldrá solo una pantalla. Seleccionan o hacen clic sobre esta zona, que estoy pintando, y presionan el botón de Compartir. De esa manera van a poder compartir, profesor Alberto. Profesor, el tema está en el inicio. Hasta ahí eso sí lo entiendo. No hay ningún problema. Yo puedo compartir, incluso con el celular trato de hacerlo, ¿no? Pero el tema es la computadora. Más voy a tratar de ingresar y para hacer el seguimiento. Yo sé que esta es una capacitación parte de eso. Y me preocupa porque sí, con la profesora yo quiero avanzar, avanzar. Y eso es mi limitación. Ok. O tal vez, por ejemplo, en su defecto. A ver, voy a generar una sala aparte. Aparte, un momento, por favor. Porque ahorita es con el son. No hay problema con el son. Sí, ahorita acabo de compartir lo que era un mit. Tal vez, después está saliendo el siguiente mensaje. Un segundo, por favor. Perdón, un momentito, por favor. A ver, acá. A ver, acá. Tal vez le sale así de esta manera, listo para unirse. De esta manera, como se ve en este caso. Si usted se clica en solicitar unirse, le va a salir así una opción de carga, tal vez. ¿Cierto? Ya. Normalmente, el docente le va a dar, le va a permitir acceder a la plataforma. De esta manera, y va automático a hacer el pase que va a tener a la plataforma, como se ve en este caso. ¿Y eso lo busco en Google, en Chrome o en Google? No, en Chrome nomás. Cuando usted ingresa, le va a salir esa alerta de que está solicitando el ingreso. Y ahí al tutor le va a salir un mensaje en su pantalla para que dé permiso. Sin caso, no le está dando el acceso directo. Ya, profesor, muchas gracias. Ahorita voy a tratar de ver ese de ahí, porque sí es, para mí es importante, es para poder yo, poder guiarme mejor. Ok, profesor. Ok, ok, perfecto. No hay problema, profesor. Bien. Es muy importante, doctora, en el caso del laptop, ¿cuánto de forma? Sí, profesor Francisco, sí es importante trabajar con la computadora ya que podemos hacer un mejor seguimiento. Por ejemplo, en mi caso, yo sí trabajo con una laptop para este caso y tengo un segundo monitor de apoyo para mi caso para poder desplazarme de manera más adecuada. Capaz, su computadora no tiene las características apropiadas para hacerlo. Puede ser una opción. La primera opción es, primero, verificar si puede ingresar al Meet. Puede hacer pruebas de ingresando, tratando de crearse una sala propia y verificando que puede ingresar. Con las cuentas en Gmail que tenemos nosotros, podemos utilizar una creación de Meet. Por ejemplo, voy a hacer, en este caso voy a entrar a mi correo en Gmail. Vamos a ver. Y yo tengo la posibilidad de, si me voy a los nueve puntos de aplicaciones de mi correo electrónico, como se ve en este caso, se me despliega una lista de opciones. Entre ellas voy a encontrar la que es la opción de Meet. o perdón, aquí abajo. Selecciono esta opción para probar, obviamente, en este caso. Me va a cargar en esta parte. Puedo hacer clic en Nueva reunión. Y aquí, por ejemplo, obtener una, voy a hacer una reunión al instante, en este caso, y puedo verificar si puedo ingresar sin problemas. Me salen estas opciones de activar o desactivar el micrófono, como se ve en este caso. Y yo haría clic en esta opción de unirse ahora para probar mi ingreso. Si ingreso de esta manera, de manera rápida, está bien configurado, en este caso, el equipo para tener esta parte. Bien. A ver. Profesor, un ratito. Me sale, me sale, MET no es compatible con tu navegador. ¿Qué navegador está usando, profesor? El Chrome. Profesor, le pediría que, por ejemplo, se vaya a lo, en la esquina superior derecha, debajo de la versión del X, va a encontrar unos tres puntitos. Dale clic, un favor, en esa parte. Ya. Diríjase a la parte inferior y ubique la opción que dice configuración. Ya. Háganle un clic en esa parte. Sí. Y aquí va a encontrar, al final del lado izquierdo, va a encontrar una opción que dice información de Chrome. Ah, le clic en la, a la izquierda, la última, la última opción. navegador predeterminado, navegador predeterminado. Debajo de la que aparece el logo de Chrome, puede salir, Google Chrome está actualizado, por ejemplo, en mi caso, y me sale una versión. ¿Qué versión le sale a usted, profesor? A ver. A ver, acá dice, al abrir el navegador, dice, abrir página, establecer la página. No, me refiero debajo de la configuración, al último, al final, le va a aparecer una opción que dice información de Chrome, como puede ver aquí. Descarga, Google Chrome, Cloud, Frame, accesibilidad, añadir funciones adicionales, a ver, restablecer configuración, quisiera enviarte la imagen, me sale mucho esto. A ver, profesor, vamos a, a ver, usted tal vez está acá en la opción avanzada que menciona, justo lo que me está mencionando, me hace más referencia a la versión avanzada, o a la configuración avanzada. A ver, voy a entrar, a ver, me dice para entrar a configuración, ¿no? Sí, en configuración, acá ve, por ejemplo, dice configuración, se dirige a la parte final, absolutamente al final, va a encontrar una opción que dice información de Chrome. Enviar automáticamente, utilizar servicios, revisar fotografía, seguimiento, tráfico, navegación. No, en el lado, en el lado izquierdo, profesor, en la lista de menús. Dice extensiones, información. Debajo de esta información, clic en información, después, después de extensiones, profesor. Ya. Un navegador creado para Chrome, Chrome, sale ahí, Chromium. Sí, Chrome, ¿qué versión le sale? Dice Google Chrome o Chromium, profesor? Chromium. Ah, ya, ¿está utilizando un sistema operativo Windows? Sí. Ya, tal vez está utilizando una aplicación que se llama Chromium. Es otro navegador, en este caso. Oh. Es este colorcito, ¿cierto, sí, o no? Es un color, este... ¿Celeste el icono? Sí, sí, eso es. Ya, debe ser por eso que no puede ingresar, profesor. Usted en el buscador, busque el término directo que es Google Chrome. Y si les da cuenta, el icono es muy similar, solo que es a colores, no es en tonos de celeste, sino es a colores, ¿ve? Ya. Ahí le va a salir una opción que es el segundo que dice navegador web Google Chrome y lo puede descargar. Es una aplicación gratuita, ¿ve? Ahí puede descargarlo. Debe ser por eso, por la versión del navegador que está utilizando. No está utilizando Chrome, está utilizando una aplicación que es Chromium, que es muy parecido en sí a la aplicación Google Chrome. Pero, claro, ahí lo tengo, dice Google Chrome, justo lo que estoy viendo ahí. ¿Qué le pongo ahí? ¿Descargar? ¿Descargar Google Chrome? Como ve, se me apertura mi explorador para poder guardar la aplicación. lo guardo una vez que se descargue la aplicación. Simplemente lo ejecuto a un clic sobre el instalador y se me va a abrir una ventana emergente en el cual se va a ver el proceso de descarga de la aplicación. El primer paso me va a salir, me va a pedir obviamente permisos de instalación y me va a instalar de esta manera. Ya lo tengo en la otra ventana. A ver, un segundo, voy a cambiar mi pantalla. Voy a hacer la otra. Descargar Google Chrome gratis, ¿no? ¿Eso? Exacto. Le va a salir esta ventana, ¿eh? Le voy a ir descargando minutos restantes, le va a quedar una taza y se va a instalar y descargar automáticamente. Es por eso, profesor. No estaba utilizando el Google Chrome directo, sino estaba usando una versión que tiene menos características que es la versión Creo Mio. Ya, ok. Voy a tratar de hacerlo. Sí, gracias. Muchas gracias. Ok, profesor. Ok. Bien, vamos a continuar con las preguntas. ¿Debo instalar el Zoom, el Meet para trabajar en la computadora en el teléfono si no tengo instalado? Profesor Francisco, el Zoom, sí se necesita un instalador instalado en la computadora. También tiene una opción para verlo en web, pero más estable es trabajándolo con su versión de aplicación que pueden utilizar. Para el celular, sí, se necesita instalar tanto la aplicación Zoom como la aplicación Google Meet para que pueda utilizarlo sin ningún problema. Yo ingreso de la siguiente manera. Claro, profesor, profesora Juana, es correcto. Si usted tiene el enlace, hace un clic, se le puede perturbar porque está utilizando un navegador correcto que tiene soporte. Para el caso del profesor que tenía problemas, era debido a que estaba utilizando la aplicación Chromium, es un navegador también, pero no tiene limitantes en cuanto al manejo de, digamos, algunas salas de conferencia, entre otros. Profesor Julio, no hay una distinción referente a la versión de Word que se utilice, tanto ya sea Word 2007, 2010, 13, 16 y 19 o 365, 2003, se podría instalar no sé si tiene una referencia para indicarme de qué error le está apareciendo para darle una determinada solución, por favor. A ver, la profesora Nelly y el profesor Héctor y el profesor Germán levantaron la mano, por favor, pueden activar el micrófono en orden, por favor, para poder aclarar sus dudas. Buenas noches. Sí, profesor Germán, dígame. Mi interrogante es, cuando nosotros ingresamos por la plataforma de la Universidad Continental y queremos ingresar, por ejemplo, a sus clases que estamos haciendo ahorita, por Zoom o por Meet, lo que pasa es que la doctora nos indicó que no debemos ingresar a través del INSS, sino a través de la plataforma. ¿Cómo podemos hacer la plataforma? Eso quisiera que usted me explique. Muchas gracias. De la plataforma es cuando nosotros ingresamos al aula. Bueno, en este es como si fuera un aula modelo, no tengo una sala de Meet Activa, pero por ejemplo, para la sala Zoom, le hago clic al enlace de la plataforma como ven, automáticamente me va a cargar el enlace de la plataforma Zoom. En mi caso, es una opción que estoy mencionando, me pide que por ejemplo se apertura la aplicación. Como ahorita tengo la aplicación activa, me va a expulsar, por eso yo voy a hacer en este caso cancelar, para mi caso, pero si ya tengo instalado, simplemente hago clic en abrir. Aquí me da esta información que dice, por ejemplo, cuando el cuadro de diálogo del sistema aparezca, clic en abrir Zoom. Este caso lo he omitido, estoy colocando un X. y aquí abajo me da una información adicional. Si tiene instalado el cliente Zoom, haga clic en iniciar reunión, sino descargue y ejecute Zoom. Yo, para este caso, voy a hacer clic en esta opción que dice descargue y ejecute. Lo que voy a hacer en este caso es aperturar el Zoom, justo lo que hace un momento mencionaba el profesor, pero no a través de una aplicación, sino a través del navegador. Como ven, me sale para poder descargar el Zoom. yo lo voy a cancelar y aquí me da una opción adicional. Si no puedo descargar la aplicación, inicie mediante su navegador. Para este caso, voy a hacer clic en este enlace que me da y accederé a la plataforma, en este caso. Me pedirá que coloque mi nombre, voy a poner acá, José, clic en entrar y como ven, estoy aperturando lo que es la plataforma Zoom, pero a través del navegador. Me sale una alerta para conectar mi audio, hago clic en entrar al audio de la computadora. El único ambiente sí es que a veces es un poco lento trabajar de esta manera y de igual manera voy a poder visualizar todo lo que estoy trabajando. Como se ve en este caso, se ve el efecto de ventana infinita por la opción que estoy trabajando es de esta manera. De esta manera puede estar trabajando. Yo lo voy a hacer para evitar que estén mareándonos un poco, pero así pueden ir trabajando los profesores. Como ven, dentro de la plataforma ya están los enlaces previamente cargados para que puedan acceder a la plataforma. A ver, el profesor que tiene identificado con un número de celular, creo, por favor, le pediría que, bueno, escriba su consulta, no hay ningún problema, también tiene el micrófono activo para poder utilizarlo, profesor. Buenas noches, maestro. Sí, profesor, dígame. Soy docente de explotación minera del CAE, Huancablica. Y para mí es muy interesante el tema a tratar de lo que es el Meet. Justamente, claro, en la plataforma está el Meet y el Zoom. Ahora, lo que es el Meet está en Google, sí está activado el mío. La pregunta es, profesor, el Meet para hacer nuestras clases virtuales, ¿tiene algún pago así o solamente tenemos que utilizar el correo? Ya. Referente a la aplicación de Meet, normalmente, bueno, originalmente está activado para las cuentas educativas, organizaciones de educación o empresariales, pero hace unos meses liberaron la opción de trabajar con la opción de Meet para todas las cuentas. El acceso a la plataforma Meet es gratuito, no hay ningún costo, pero con las cuentas gratuitas que nos creamos en Gmail, tenemos un déficit que no nos aparece el botón de grabación. Si nosotros creamos una cuenta en una sala de Meet, no tenemos un botón para grabar las sesiones. en cambio las cuentas corporativas o que hayan pagado el derecho de tener ese botón si los tiene. O sea, el uso como herramienta como sala de conferencia si es gratuito, solo que para que se grabe las sesiones tener esos archivos de grabación si tiene un costo adicional. Por ejemplo, ¿cómo pueden solucionar esa opción? Pueden utilizar un programa que les permita grabar la pantalla y cuando están utilizando la clase en Meet, se graban la pantalla y finalmente les comparten esa grabación a los estudiantes. Puede ser una opción. Usando solo el Meet como una opción de un espacio donde puedan conversar y una aplicación adicional que podemos buscar, por ejemplo, como Camtasia, que es una de las más conocidas, que grabe la pantalla y podemos visualizar la grabación de la misma. Ya. Y una consulta más, profesor. ¿Hay una numeración que tenemos que indicar a los estudiantes o solamente de su correo? Normalmente se pediría que tengan un correo en Gmail y con eso les va a permitir un ingreso sin problemas. Ya que está todo integrado con correo. Si ustedes tienen el correo, inclusive bueno, voy a explicar un poco esa parte. Yo tengo acá por ejemplo mi sesión, mi correo electrónico. Yo tengo acá una aplicación en los nueve puntitos de las aplicaciones del Gmail. Tengo una aplicación que dice Calendar. Inclusive, esto pueden utilizar este Calendar que es el calendario de actividades. Esperan a que cargue esta parte. Y aquí, por ejemplo, pueden programar una reunión. Yo, por ejemplo, quiero que haya una reunión el día lunes, por ejemplo, con mis alumnos. Hago clic en esta parte y me da las opciones de, por ejemplo, el lunes a la una de la tarde. Hago clic en esta parte, me sale el lunes, me pide que añada un título, programe una hora determinada y aquí, por ejemplo, tengo la opción para añadir una sala en Meet para que no haya ningún problema. Yo simplemente, por ejemplo, voy a hacer una demo, por ejemplo, voy a poner reunión o clase virtual a dos puntos y acá, por ejemplo, le pongo el nombre de mi curso que puede ser informática, por ejemplo. Ya, yo lo estoy programando para el lunes 10 de 1 a 2, inclusive, yo quiero que sea más de dos horas académicas, pedagógicas, de 1 a 2 y media. Aquí me voy a la opción para añadir una sala en Meet, en este caso, como se ve en este caso, añadir una sala en Meet, como ve, y yo le hago clic en esta parte, me genera aquí como se ve la sala, y aquí yo tengo una opción muy interesante con lo que es el calendario. Tengo una opción de, no se repite, dice, si yo sé que mis clases, todas mis clases se repiten, digamos, supongamos que sea cada día que se repita, simplemente lo programo de esta manera y lo que me va a hacer en mi calendario automáticamente se me va a replicar las sesiones del Meet, utilizando el mismo enlace. para mis alumnos que tienen su cuenta en Gmail, en esta parte por ejemplo les podría ir agregando y se van agregando a la invitación. De esta manera ya hay una invitación general. Yo guardo mi calendario, me sale una alerta que envía a los alumnos y ahí está, por ejemplo, toda mi sesión programada. En este caso he hecho que he programado que se repita todos los días. ¿Ve? Puede ser para una coordinación. Claro, puede ser para una coordinación. Yo, por ejemplo, lo voy a editar nuevamente esta clase. No quiero que sea un día que no se repita. Lo guardo los cambios y ya solamente tengo la programación normal de una sola sesión y que de esa manera puedo trabajar con mis alumnos, puede ser. no sé si aclaré su duda. Ok, profesor, perfecto. Muchas gracias, profesor. Esa no me trajó. Ok. Buenas noches, profesor. Sí, profesor, dígame. La consulta. Se silenció, creo, profesor. Creo que el doctor estaba. Como estaba participando el otro compañero, tenía que... Sí, 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 profesor. Ok, no se preocupe. Disculpa, profesor, gracias por haberme sacado de dudas. Ok, profesor, no se preocupe. A ver, tengo otra consulta. Profesor Alberto, profesor Héctor. Sí, una consulta. Le decía que cuando yo creo el URL o el link, lo que yo creo, solo se puede usar una vez, ese mismo URL se puede usar varias veces, varios días. En el MIT se puede usar varias veces, pero si lo crea a través del calendario, profesor. Cuando usted lo crea directamente del enlace del MIT de esta parte, lo que ocurre es que genera un enlace temporal. Lo más recomendable en este caso es pasar primero por el calendar que generamos un enlace, digamos, en cierta manera permanente. Y de acuerdo a las necesidades puedo inclusive replicar. No invitando a los participantes solo para mí, pero ya tengo el enlace generado. Y yo puedo ir copiando este enlace para cualquier momento. Por ejemplo, si yo copio este enlace y trato de ingresar en este momento, me va a dejar ingresar sin problemas, como puede ver en este caso. Vamos a desactivar en este caso. Y aquí puedo ingresar a la plataforma. En mi caso me sale que necesito solicitar permisos porque estoy con otro tipo de dominio para ingresar a la cuenta de MIT. Pero no hay ningún problema, puede conectarse sin problemas. Profesora Nelly, ¿cuál es su consulta? Veo que tiene la mano levantada. Profesora Alberto, dígame. Profesora, le hice lo que me mencionó, pero igual sale. Se me hace un poco extraño, profesor, si está ingresando por la parte del... No, está ingresando por la conexión que me han enviado. Ah, claro. Tal vez, como ya se está conectando correctamente, le sale solicitar permiso para ingresar, ¿cierto? Solicitar unirse y llegan tiempo de espera, ¿cierto? Un ratito. Volviéndole a cargar. Me sale igual, menos compatible con tu navegador, descargar Chrome, descargar Firefox, descargar Edge. ¿Ha descargado el Google Chrome ya, profesor, y está ingresando por el Google Chrome directo? Es que, ya, disculpa esto. Estoy ingresando por la conexión que me envían en mi, digamos, por el enlace, por el link. Ese enlace donde lo tiene activo en su correo electrónico, ¿cierto? No, en mi WhatsApp, lógicamente. Ya, en su WhatsApp, ya. Copie ese enlace que le han facilitado, cópielo, abra la aplicación Google Chrome, recuerde que Google Chrome es esta aplicación que tiene, ya, es el círculo con varios colores, ojo, el círculo con varios colores, hágale clic ahí, apertúrelo, le va a dar la bienvenida en este caso, y en la parte superior que es la barra de direcciones aquí, en este caso yo lo tengo de color negro, normalmente es blanquito para ustedes, pegue esa dirección, control V y pegue la dirección que le han facilitado y presione la tecla enter. Control V para pegar, si ya lo copió control V, va a ver la dirección del MIT que ha generado, algo similar a esto como se ve en este caso, y presione la tecla enter, lo que va a hacer es, enter, si, la tecla enter, lo que le va a hacer es, le va a cargar la interfaz de la sesión. Me carga, lo que me carga son diferentes como se iría buscando, buscando otras. A ver, momento, momento, verifique que no hay un espacio delante de la palabra MIT, tal vez sea por eso. Ya me sale un ratito, un ratito, ya está saliendo casi por ahí, por ahí, ya sé cómo está, un ratito está cargando. si no es bueno cerrar las dudas, profesor, disculpa por la gente de mis coleguitas que quieren, es para cerrar las dudas porque quiero avanzar también con el profesor. profesor, ¿puedo opinar? Sí, profesor, dígame. Ya, yo tenía un problema similar, o sea, cuando yo, cuando me mandan por el MIT, por el WhatsApp, yo quiero ir directamente por el WhatsApp, me manda, me manda lo que hago yo es agarro el link, lo copio y lo meto a mi correo de Gmail y desde mi correo lo abro y ahí sí lo abre directamente, sin problema, pero cuando lo abro directamente por el WhatsApp, justamente me manda descargar el correo. Lo que puede ser, por ejemplo, para ese caso es que está detectando un navegador por defecto que no es compatible. Si nosotros entramos a las opciones de configuración del computador, me voy a aplicaciones, en la parte de aplicaciones tengo unas aplicaciones que se denomina aplicaciones predeterminadas, como ven en este caso. Yo, por ejemplo, lo tengo configurado para que sea mi navegador por defecto Google Chrome. Tal vez está reconociendo como les menciono un navegador que no es compatible, por ejemplo, como Internet Explorer o Chromium, como mencionaba el profesor, y puede ser una de esas opciones. Pero también, copiando la dirección y pegándole directamente en el enlace, le debe permitir ingresar, profesor. Pero muchas gracias por sus comentarios, profesor. Sí me sale lo que ve en pantalla, está buscando lógicamente. Ah, claro, en este caso hay un tutor que le debe dar autorización para que ingrese a la sala. Como ahorita no se encuentra conectado, le va a estar cargando. Por ejemplo, cuando ya coordine con su tutor la hora del ingreso, ingrese de igual manera como le estoy diciendo y el paso va a ser directo, no va a tener problemas. Ya, profesor, pero si lo quiero hacer como usted me menciona. Es como les mencioné, vas a estar copiándole el enlace, profe, que va a ser lo más sencillo, profesor, en todo caso. Es mucho más práctico, se podría decir. Sí, sí, más práctico, sí, sí, excelente. Gracias, profesor. Ok, perfecto, profesor, no se preocupe. Bien, acá tengo unas consultas adicionales. La profesora Carmen me menciona en caso de Zoom, ¿cómo puedo tener acceso para tener más de 45 minutos? Normalmente, Zoom es una plataforma, tiene una opción gratuita que nos permite crear salas de 45 minutos, sí. Si nosotros queremos tener un mayor tiempo para la plataforma, lamentablemente tendríamos que adquirir un plan. O sea, subir a un nivel de acceso, pero comprando un tipo de cuenta para poder utilizarlo. De manera gratuita, más de 45 minutos no permite en este caso. ¿Podría enseñarnos cómo agregar estos rectángulos de colores? Ah, ya. El profesor Rolando Rivera me pregunta cómo se utiliza esta herramienta que hago para generar estos cuadrados y rectángulos. para este caso yo utilizo una aplicación que su denominación es Zoom pero It de este término. En el buscador pueden buscar esta aplicación, se denomina así, Zoom It. No es directamente Zoom, sino Zoom It, espacio It. Cuando ustedes descarguen esa aplicación, van a encontrar una de ellas que dice de esta manera, Zoom It Microsoft Analytics Microsoft Docs, que es una aplicación gratuita, ¿sí? De mismo Microsoft con esa compañía. Cuando accedo a esta herramienta, hago un clic en esta parte de Zoom It, me aparecen estas opciones, ¿ve? Me dice Zoom It, actualmente la versión estamos 4.52 y aquí tengo la opción para poder descargar. Simplemente hago clic en esta aplicación y se me va a bajar al computador una pequeña archivo comprimido para poder utilizarlo. Voy a cambiar un momento de pantalla para que lo puedan ver. Yo lo tengo aquí descargado. esta es la aplicación que se me descarga, que se es Zoom It. Como ven, está comprimido. Al descomprimirlo, yo lo tengo acá en una carpetita. Yo lo aperturo y voy a poder encontrar ¿es Zoom It? Zoom It. Zoom It. Zoom It. Ok. A ver, lo voy a poner en esta parte. Escriben Zoom, como la plataforma donde estamos ahorita, espacio It, de eso. It en inglés. Ok. En la carpeta que se ha descargado, voy a poder encontrar un archivo de texto y una aplicación ejecutable. Esta es la aplicación que estoy utilizando, Zoom It. Cuando ustedes lo ejecutan, les va a aparecer en la barra de direcciones. Por costumbre, yo tengo mi barra de direcciones en la parte superior. Lo voy a bajar para que lo vean como ustedes normalmente ven. En la parte inferior, van a poder encontrar una pestañita de esta manera. Si hacen un clic en esa parte, van a poder encontrar la aplicación que se está ejecutando. Esta es la aplicación de trabajo. Para que ustedes lo puedan ver, van a poder ver las opciones de configuración de esta aplicación que es un ejecutable. Lo puedo tener en un SD y llevarlo a cualquier sitio sin problemas para poder trabajarlo. Yo voy a usar otra aplicación que es una lupa, básicamente para explicarles un poco la manera de configuración. Debido a que cuando uso la opción de configuración no puedo trabajar con el Zoom. Zoom Meet. El Zoom Meet es una aplicación enfocada en la generación de Zooms en las pantallas de los computadores permitiendo agregar ciertos elementos de dibujo. Maneja estos escenarios. Cuando yo ejecuto la aplicación, me sale la opción de permisos para usar la aplicación, presiono aceptar, me abre esta ventana. En la cual yo tengo la opción para configurar uno, el tamaño de Zoom como quiero generar. como ven, tengo para cuadriplicar el tamaño de mi pantalla. En mi caso, yo uso por lo general en esta versión, que es 1.75 veces. Y estas como son activadas, cuando tengo esta opción que dice Control más uno, cuando presiono las teclas Control más uno, automáticamente se me activa la opción del Zoom para poder centralizar una parte de la imagen. Para agrandar o disminuir la imagen, uso la rueda scroll del mouse. Si empujo hacia adelante, amplía mucho más, si hago hacia atrás, se reduce. Una vez que ya tengo el área necesaria para utilizar, simplemente hago un clic y se va a quedar estático en esa imagen. Las líneas e imágenes o flechas que trabajo de colores o texto, se trabaja con herramienta draw, que es utilizando el control 2, para este caso, en el cual, cuando yo presiono control 2, presionando la tecla control, puedo generar cuadrados, rectángulos, si yo quiero generar una flechita, debo presionar las teclas control shift, si yo quiero generar por ejemplo elipsis, debo utilizar la tecla tap, como se ve en este caso, y para los colores, debo manejar, presionar una tecla en específica, R para red, G para green, B para blue, O para orange, Y para yellow, y P para pink, normalmente eso es lo que me va a permitir trabajar, digamos, para hacer ese tipo de gráficos, y a la vez, cuando estoy activo en la opción de draw, si texto, y este texto se va a en base al color con el que está haciendo mis gráficos, y puedo generarlo de manera automática, si yo me voy a la opción de break, es básicamente que me crea una pantalla en blanco, y con un timer que me va a generar un conteo hacia atrás, para el inicio digamos, llegar a un punto de trabajo, si en caso digamos, quiero nosotros terminemos de usar el submit, en la parte inferior, me dirijo a la opción del submit, clic derecho, y hago clic en exit, de esa manera salgo de la aplicación, como ven, es una aplicación auto ejecutable en este caso, y no pesa mucho para el momento del uso, lo que ahorita usa es la versión lupa, ya que cuando trabajo de esta manera, en la configuración del zoom, no me permite hacer más cambios, no sé si se entendió esa parte profesores, muchas gracias profesor, muchas gracias, sí, tenía curiosidad por saber cómo lo hacían tan rápidamente, no se preocupe, no tengo base, no tengo información computación, simplemente soy una persona que por inducción lo aprendo. Sí, es una herramienta muy interesante y a la vez, para ser sincero, es poco conocida, pero nos puede servir mucho, sobre todo para los profesores que usan mucho el computador para explicar algún determinado tema, normalmente si hacen clases presenciales, y ahora por ejemplo para explicar usando la computadora nos va a ayudar bastante. Excelente profesor, muchas gracias. Listo profesor. Una consulta, ¿son compatibles el Zoom Meet con el Zoom Meet? ¿son compatibles se puede trabajar normal? El Zoom con el Zoom Meet? Sí, profesor, por ejemplo, ahorita como ve, yo estoy trabajando en la plataforma Zoom y el Zoom Meet es el que me ayuda por ejemplo para hacer estos elementos. Son aplicaciones distintas y no hay ningún problema al momento de trabajarlo. Pero eso sí, Zoom Meet, si quieren empezarlo a usar, es básicamente como menciono para hacer zooms y generar dibujos, pero siempre para este caso recomiendo que puedan ir practicando antes de una clase porque acordarse a veces de las combinaciones de teclas es un poco fastidioso al inicio y ya con un poco de práctica se van a poder acostumbrarnos sin problemas. ¿Me permite una pregunta profesor? Sí, profesor, dígame. Yo intenté bajar el Zoom Meet pero me sale que tiene un costo y bueno, será por la Windows me sale el 3.5 pero de todas maneras lo quise bajar y me sale que debo hacer un pago. Qué raro profesor. Les paso el enlace de esta página donde he accedido para que no tengan problemas. Es la página de Microsoft. Tal vez está encontrando una versión de pago tal vez, no lo sé, que pueda ser usada. Pero aquí por ejemplo está, les he pasado ahorita por el perdón. Otra pregunta. ¿Y el caso que lo baje con Blackboard es compatible también o no? Para el caso de Blackboard como videoclase, ¿cierto? Sí, sí. Ya, es igual, en Blackboard usted utilizaría la opción de compartir pantalla, en este caso, y podría realizar las mismas acciones. no hay ningún problema. El efecto se genera la pantalla que se está trabajando. Para este caso, lo más recomendable es utilizar, digamos, compartir toda la pantalla. Sería mucho más práctico el trabajo. Pero sí, también es compatible con Blackboard, con Meet, inclusive, no hay ningún problema. Porque el efecto que le realiza es a la pantalla y no en sí a la aplicación que están utilizando para la transmisión de la videoclase. Tengo una consulta de la profesora Juana Velázquez, me dice, por favor, ¿qué hacer cuando Jitsi Meet ya no te acepta subir materiales educativos? Trabajos y videos a los alumnos particularmente tengo ese problema. Jitsi es una aplicación para generar sesiones virtuales. Normalmente es de uso gratuito, pero tiene ciertas limitantes y en caso ya no les permite subir archivos. Una opción que puede ser es debido a que han cubierto la cuota de espacio que tiene la versión gratuita. Como ven todas las plataformas hay un límite de uso. Tal vez se ha cumplido esa cuota y deben eliminar los archivos anteriores. Otra opción que puede tener profesora Juana es que pueden utilizar la opción de compartir la pantalla sin caso quieren que se muestre. Podría ser una opción mucho más práctica en este caso. Para el caso de la profesora Elizabeth me menciona en mi se debe inscribir el correo de todos los alumnos. No es necesario inscribir todo el correo de los alumnos. Si usted lo genera en el calendar no hay ningún problema. Lo único que sí le facilitaría a los participantes es esta opción de aquí. De cuando ingresan a la sala del Meet le sale una opción para copiar la sala como se ve en este caso. Esta opción lo copiarían y le facilitarían a los participantes para que puedan conectarse. No es necesario registrar a toda la lista de participantes. Es una opción que sí pueden tener la lista de participantes de esa manera pero también pueden hacerlo de esa manera. ¿Cómo el profesor Víctor me pregunta cómo se genera para trabajar todos los días? Si el profesor se refiere al Meet normalmente yo puedo replicar la sesión que tengo programada aquí. Puedo editarlo como hace un momento y lo puedo programar para que mi evento que yo cree en el calendar se repita usando un patrón diferente por ejemplo. Quiero por ejemplo que se repita cada día cada lunes cada mes el segundo lunes anualmente todos los días laborables inclusive acá tengo una opción de personalizar y puedo indicar qué días se puede ir repitiendo este evento para este caso del Meet Profesor Hugo. No sé si quedó claro esta parte puede terminar con estas preguntas de la zona de preguntas Una consulta profesor la última por favor Sí profesor Héctor El tiempo del zoom de 45 minutos ¿no se puede abrir otra sala y se puede tomar otros 45 minutos no sí tú puedes generar una o dos salas pero en este caso programarías de tal hora a tal hora vas a tu primera sala tu segunda sala de tal hora a tal hora y tu tercera sala si en caso supongamos que necesitan dos salas de 45 al estudiante le pasarían los dos enlaces indicándole de tal hora a tal hora ingresan a tal enlace traer a la clase cuando se cierra pasan a la siguiente hora podría ser una opción que podrían utilizar profesores ya no sería 45 ya tendrían 90 minutos pero en dos salas diferentes exacto no sería el mismo enlace serían enlaces diferentes me dan un segundo profesor se me está acabando la batería del laptop un segundo por favor ya ok ok listo ya volví profesores bien tengo dígame profesor sabrina no quería hacer un aporte porque a mí de modo personal me sucedía eso pero lo que hago es seguir nada más o sea ingreso nuevamente con el mismo link los alumnos de inmediato también ingresan nuevamente con el mismo link y lo puedo prolongar indefinidamente ah claro puede editar las configuraciones de tiempo si también es una opción válida que pueden utilizar es otra opción si profesor si en caso no quieren mantener el mismo enlace solo volver a ingresar y aperturar nuevamente por 45 minutos si si profesor maría muchas gracias por el aporte bien sale que el tipo de archivo del documento en word no me acepta menciona el profesor julio ya el profesor julio rojas es cuando está tratando de subir su tarea a nuestra aula virtual si es así por favor le pediría que me indique el aula que pertenece tal vez hayan generado una configuración de acceso por un tipo de archivo tendría que verificarlo por eso le pediría por favor que me indique esa parte la profesora Elizabeth Treviños me dice ¿se puede utilizar para marcar sobre cuadros en Teams? o sea yo comparto mi pantalla en Teams y puedo marcar claro el Summit es una aplicación que funciona directamente al a la pantalla que se está utilizando en ese momento si yo utilizo una pantalla mi computador simplemente yo con compartir mi pantalla cualquier aplicación lo va a reconocer porque estoy compartiendo todo lo que ocurre en mi pantalla y puedo utilizarlo sin ningún problema si es posible profesora Elizabeth en este caso el profesor Orlando nos comenta aquí por ejemplo colegas en mi opinión el Google Meet permite trabajar ininterrumpidamente si es correcto eso también Skype ¿qué le parece a usted profesor? particularmente prefiero trabajar en Meet que en Skype Skype siempre es a veces un poco más pesado y consume más ancho de banda y a veces un poco fastidioso en esa parte particularmente si me da a escoger preferiría trabajar con lo que viene a ser Google Meet profesor Orlando a ver veo que el profesor Héctor tiene la mano levantada profesor Severino profesor Noni ¿cuál es su consulta por favor? mientras voy revisando el caso del profesor Julio sí profesor Héctor rígame ya la pregunta era ya se me fue la pregunta en esa un ratito ya que profesor sí sí no se preocupe profesor profesor Severino o profesor Noni o profesora Nelly ¿cuál es su consulta? profesor Julio el problema que tienes para el producto del módulo cero ¿cierto? no hay restricción qué raro no tiene ninguna restricción lo voy a revisar a mayor profundidad profesor para este caso le pediría en todo caso que me facilite o que me envíe un correo electrónico con su archivo para darle una verificación le voy a dar mi correo electrónico para que me pueda enviar ahí y hacer una verificación del archivo para saber cuál es el problema que puede estar presentando profesor Noni para que pueda le da permiso para activar el micrófono en la parte inferior le aparece el micrófono para activar el micrófono y para realizar su pregunta profesor Noni en todo caso Héctor no hay preguntas perfecto no hay ningún problema profesora Nelly si tiene una consulta y no puede activar el micrófono también lo puede hacer por el chat buenas noches como te encabas en el chat estaba mostrando remotamente a una de mis participantes para que pueda hacerte preguntarte ok perfecto listo no se preocupe no se preocupe acá me menciona Rolando una última es posible crear un fondo para que Google emit de acuerdo al tema y que no parezca mi ambiente ah ok ok se refiere a cuando quieren utilizar la cámara web y necesitan utilizar digamos un fondo de pantalla cierto si existen aplicaciones ya esto es un poco diferente al manejo del computador particularmente no me no me gusta usar mucho mi cámara web pero vamos a hacer para el efecto práctico ok en Google emit se utiliza en el navegador Google en este caso hay un conjunto de extensiones en mi caso como ven yo si instalo tengo varias extensiones instaladas y hay una aplicación que se denomina visual effects es una extensión quiero ver si lo tengo instalado o lo desinstalado momentáneamente ya perfecto les explico cómo instalar está bien esto es para lo que trabajan se usan el navegador Google Chrome ok hay que ir por ese panorama primero Google Chrome yo busco en internet Chrome Store que es la tienda de aplicaciones que tiene el mismo navegador Google Chrome busco este término presiono un enter y me va a dar el siguiente resultado ok ingreso a esta parte que dice Chrome Web Store hago un clic en esta parte y tendré el acceso a la gran variedad de aplicaciones que se puede incluir en mi cuenta o en mi aplicación del navegador Google Chrome ok para este caso usaría la aplicación visual effects es el término aquí tengo esta opción el símbolo es este ojito esta aplicación es muy interesante tiene una gran variedad de opciones de efectos simplemente para añadir hago clic en el Chrome pero vamos a ver qué tipo de efectos menciona los efectos que tienen son efectos de colocarnos un fondo o digamos distorsionar mi fondo final el Virtual Green Script es reemplazar mi fondo por otro fondo llamémoslo así ok puedo repetir ya explico más o menos qué elementos tiene y vuelvo a repetir no se preocupen profesores tiene una opción para generar filtros opciones de efecto de la imagen en 2D y en 3D bien y de esta manera se puede ir instalando bien voy a repetir desde cero para que quede claro profesores no se preocupen para aprender todos como menciono y repito este complemento funciona solamente en navegadores con Google Chrome yo primer paso es entrar a la tienda de aplicaciones de Google Chrome voy a poder buscar en mi buscador Chrome Store aquí tengo voy a agrandar aquí el texto acá está mi buscador Google y busco Chrome Store al buscar voy a tener esta serie de resultados el primero de ellos me dice Chrome Web Store nos sale acá inclusive nos dice personaliza tu Chrome en tu ordenador y otras opciones adicionales ojo este complemento es solo para computadoras laptops computadoras de escritorio se puede decir no para dispositivos móviles ingreso a esta parte me sale algunos plugins destacados en la parte superior izquierda voy a encontrar un cuadro de busca búsqueda perdón en este cuadro deberé escribir el término visual effects que es el nombre en sí del complemento ingreso visual effects como se ve en este caso y presiono la tecla enter al presionar la tecla enter me va a salir una gran variedad de opciones como ven hay temas hay aplicaciones por ejemplo para editores de video temas para Chrome y aquí vamos a encontrar uno que tiene un efectito medio extorsionado un ojito y dice visual effects para Google Emit yo ingreso a este enlace en la parte superior tengo la opción de añadir en Chrome y se va a instalar automáticamente ¿qué efectos tiene esta aplicación? son estos los efectos que tiene y en uno de ellos que está en efectos de inteligencia artificial la que menciona es el virtual green script o es una pantalla verde virtual normalmente cuando se hacen videomontajes o fotomontajes utilizan siempre una tela verde por lo general que hace que se que se quiten unos fondos y puede agregar imágenes artificiales lo que realiza esta plugin es visualiza lo que hay detrás de ti y lo trata de eliminar y reemplazar por una imagen para ello si tienes que buscar una imagen que más te guste en internet y poder utilizarlo como un fondo en este caso también hay otra opción que no te reemplaza por una por una imagen sino distorsiona el efecto que se ve en atrás tú sales de manera clara pero atrás lo distorsiona es básicamente como en los celulares se habla del el efecto desenfoque que se tiene el otro simplemente es cambiar el color de tu perspectiva nada más lo que normalmente va a pasar en las sesiones emit es que te va a aparecer esta barra para que se puedas tener esa opción eso sería una opción y la otra opción es poder esto si en caso tienes una computadora con mayor rendimiento se podría decir puedes utilizar una aplicación que se llama snap camera similar a lo que se menciona el del snapchat algo así pero en este caso se llama snap camera ok yo voy a compartir en este caso mi pantalla como pueden ver si yo esto lo lo activo lo que va a hacer es me da un efecto de un fondo de pantalla que yo puedo escoger este efecto de acuerdo a lo que yo tenga en esta parte si yo lo vuelvo a desactivar me va a quitar esa opción que tengo y se ve el fondo que tengo en mi caso si lo vuelvo a activar ahí está yo puedo utilizar otros efectos de la librería que tiene esta aplicación buscarlo de acuerdo a las necesidades que puedo estar teniendo aquí en la parte inferior hay varios efectos que se puede utilizar no solamente efectos de fondo sino efectos diferentes por ejemplo acá yo busco fondo de pantalla por ejemplo como el término fondo y aquí me da algunos efectos por ejemplo si yo cargo este efecto ya no es una librería sino como puede ver es como si estuviera en una playa si escojo otro efecto puedo utilizar otro efecto adicional que me va generando y en base a lo que voy necesitando puede ser una opción interesante si en caso lo creen por necesario utilizar ya sea el visual effects que eso sí es necesariamente para bueno es para Meet y enfocado para navegadores Google Chrome o este Snap Camera que les menciono que en sí funciona para cualquier aplicación cualquier aplicación que tenga de videoconferencia solo que al momento de seleccionar la cámara no sale una segunda cámara por ejemplo voy a compartir mi pantalla en este caso voy a cambiar de pantalla un momento y por ejemplo cuando yo voy a mi cámara web van a poder apreciar me sale la cámara integrada de mi laptop en este caso que es por defecto y también me sale activo y que está seleccionado que es mi cámara del Snap que es una cámara virtual que se genera para que tenga ese efecto que tiene bien vamos a repetir es una aplicación gratuita si el Snap Camera solo que consume un poco más de recursos eso les menciono si en caso cuentan con un buen equipo acá está por ejemplo el Snap Camera como se ve acá se busca de esta manera Snap y Camera y vamos a tener la primera opción como ven actualmente se ha vuelto muy famoso hay varios tutoriales que nos pueden explicar muy bien cómo trabajar inclusive cómo trabajar con Zoom y otros yo me voy a a esta opción que dice Snap Camera Snapchat si proviene de la aplicación de Snapchat que muchos de los participantes tal vez lo utilizan hago clic en esta parte y aquí me da los efectos que se pueda trabajar hago clic en la opción no se está viendo profesor ah perdón profesor me olvidé que cambié de pantalla disculpen profesores vuelvo a la pantalla donde estoy trabajando ya este es el término para buscar Snap Camera es una aplicación si que proviene de Snapchat de que varios de los estudiantes pueden estar utilizando el primer resultado nos va a dar esa respuesta como se ve aquí Snap Camera Snap Camera hacemos un clic en esta parte nos da la siguiente pantalla en la cual nos dice por ejemplo la opción de descarga se puede descargar de manera gratuita tanto para Windows como para Mac hago clic en Download no solo te da un efecto de fondo sino te puede agregar elementos adicionales como ponerte un sombrero cambiarte la perspectiva agregarte antiojos entre otros les mencionaba que esto puede ser pero hay que tener en cuenta que hay unos requisitos mínimos de hardware para poder utilizarlo ¿ve? me dice por ejemplo que sea Windows 10 de 64 bits SysMac que sea de 10.3 mínimo me pide que sea una Core y 3 de 2.5 de velocidad un AMD FX de 4300 con mínimo de RAM debo tener de 4 GB y tener esta tarjeta gráfica o de preferencia tener una tarjeta gráfica dedicada y que la resolución de mi pantalla sea de estas características si veo que puede cumplir con estas características no tengo ningún problema puedo usar la aplicación como se como vieron hace un momento me pide que ingrese un correo electrónico para registrarme y se baja la aplicación y de ahí en la aplicación ya tengo los efectos para buscar y trabajarlo ahora me pueden preguntar ¿solamente existen esos efectos que hay en su galería? sí pero si en caso yo deseo utilizar nuevos efectos puedo crearlos pero eso sí es un poco más fastidioso y eso sí trabaja con esta aplicación que se llama Lens Studio que acá lo estoy mostrando y también sí es un poco pesada también esta aplicación si en caso yo quiero utilizarla yo particularmente como menciono pueden utilizar la galería que ya tienen propiamente del Snap Camera y generarlo o ya si tienen un poco más de conocimientos podrían usar esta opción de Lens Studio como se ve en este caso ahí lo estoy aperturando me está diciendo que hay una actualización y puedo editar y generar este tipo de animaciones los cuales son aparte utilizados en lo que es Snapchat pueden ser utilizados de esta manera en el computador que puede ser una opción profesores pueden optar por cualquiera de estas opciones ya sea el complemento de Meet o esta aplicación que ya es un poco más avanzada no sé si quedó claro el profesor Rolando ok perfecto profesor para los estudiantes acá la profesora Nelly nos menciona para los estudiantes que generalmente no tienen muchos megas ¿cuál es más el indicado el SUM o el Meet? Hicimos con la universidad una prueba de testeo de consumo de megas y vimos que normalmente en celulares el que consume menor cantidad de megas es Meet eso sí hemos probado Blackboard también Blackboard si consumía más megas hemos probado inclusive hacer llamadas por Hanau ahí sí el consumo es superior inclusive pueden trabajar en este caso Jitsi Meet profesora para ser sincero no he probado un complemento directo para Jitsi pero podrían utilizar lo que es Snap Camera que puede servirles la Snap Camera sí les va a permitir para cualquier plataforma de sesiones virtuales que puedan utilizar pero una enfocada en Jitsi Meet no lo utilizo no si he usado el Jitsi pero no lo he buscado hasta esa profundidad para ser sincero ok bien estoy interesado en los laboratorios remotos sería posible programarse en otra sesión sí profesor Francisco va a haber una serie de programaciones de reforzamiento de varios temas y tal vez uno de ellos va a ser esa parte se podría realizar una coordinación no hay ningún problema referente a eso profesor Rolando veo que tiene la mano levantada ¿cuál sería su consulta? muchas no no solamente complementar un poquito en primer lugar agradecer sus respuestas a las preguntas que se hizo son preguntas realmente muy interesantes y usted lo ha lo ha explicado tan tan claramente a veces uno en este proceso de acercarse al trabajo virtual de tratar de autocapacitarse entonces encuentra ciertas cositas que son dificultosas y pues ustedes nos están ayudando y sobre todo mejorando porque esas herramientas que usted nos está dando nos van a permitir mejorar así como ustedes nosotros percibimos también que se ve excelente todas esas cosas es el fondo interesante porque también el fondo que increíble afecta afecta el aprendizaje de los chicos decía usted que es un poco costoso para los alumnos entonces también sabemos eso es una dificultad a nivel nacional un 40 50% de estudiantes no tienen las posibilidades más óptimas para asimilar estos aprendizajes que nosotros tenemos entonces ellos y nosotros tenemos dificultades en ese aspecto pero trataremos con todo lo que nos están enseñando de minimizar los costos para que los chicos también les sea accesible un programa que nosotros pretendamos lograr con ellos muchísimas gracias profesor y que más le iba a decir a veces se olvida hace rato no tiene todo a la próxima nos estaremos viendo siempre traeremos más inquietudes y más más interés en eso muchísimas gracias buenas noches ok pero ok pero no se preocupe bien seguimos continuando no sé si hay alguna pregunta más referente a esta parte estamos haciendo como mencionamos este es un pequeño repaso que estamos generando de manera general se podría decir de la primera parte que es de internet que es el primer módulo no sé si tienen alguna consulta adicional puede plantearlo con con toda confianza eh profesor una consulta snap camera tiene funciones iguales que bueno imagino que el visual effects no solamente es el efecto de fondo de la parte de atrás en cambio visual effects tiene otras opciones adicionales que es por ejemplo eh recordar que otros elementos tiene eh agregar textos durante las sesiones eh distorsionar la imagen que se tiene también tiene eh visual effects puede tener esas opciones pero que te puede superponer imágenes también pero si es el consumo como vieron las características piden una mayor cantidad de características para este caso eh la profesora Erika me menciona para mí hay un límite de personas para las cuentas de nivel empresarial están enfocados en 250 para las cuentas gratuitas si no me equivoco creo que llegaba hasta 100 pero eh por por lo que ocurrió de la pandemia si liberaron esas opciones pero normalmente mencionaba eh Google que las limitantes que tenía anteriormente volvían ahora en septiembre se volvían a restringir nuevamente no sé si hay alguna otra consulta para continuar bien creo que ya no hay eh más consultas bien vamos a continuar estas eh bueno preguntas surgieron a partir del tema que estábamos hablando de lo que es internet como ven en internet se puede encontrar una gran variedad de aplicaciones eh que podemos acceder por diferentes navegadores y poder utilizarlo otro logro que tenía el logro número dos en este caso hablaba sobre gestionar la plataforma gestionar la plataforma educativa que básicamente estaba enfocado en dar a conocer algunos esquemas de lo que se trabaja en las plataformas eh como Moodle eh Canvas eh Google Classroom entre otros eh por ejemplo eh Moodle es la plataforma con la que se ha venido trabajando la mayor cantidad de actividades que se puede trabajar a ver acá tengo del profesor Hernán eh profesor ¿qué opina de Vigibuluton trabaja con Moodle y Chamilo son gratuitos y es más las clases se graba y los cuelan en la misma ola eh claro profesor eh dependiendo de las aplicaciones y las integraciones que se pueda tener por ejemplo el Big Pluton es una opción también gratuita que se puede eh trabajar en los mismos Moodle solo que eh digamos si se quiere realizar un trabajo más dedicado si se tiene que implementar un servidor dedicado para esas sesiones de clases normalmente viene instalado como plugin en algunos complementos en algunos Moodles para poder trabajar de manera gratuita si tiene una opción gratuita de trabajo eh otras plataformas por ejemplo Blackboard que hace un momento mencionaba también cuenta con una integración con Moodle que puede eh mostrar de igual manera grabaciones en la misma plataforma es un poco ya ver la integración para el caso de Meet no hay una integración directa con lo que viene a ser Moodle actualmente Zoom si tiene una integración directa también que se puede generar por cada aula generar una sesión no hay ningún problema en esto eh por ejemplo si tal vez me pueden preguntar profesor pero si mencionas que Zoom se puede integrar en las aulas ¿por qué no lo tenemos integrado en nuestra plataforma que estamos utilizando la universidad? Es que las sesiones masivas que se tiene actualmente todas las aulas se unen en una sola lo cual hace que una integración no pueda trabajarse de manera efectiva porque si se colocaría una integración en cada aula lo que pasaría es que no permitiría el trabajo adecuado de esta parte se generaría un pequeño ingresaría a una sala pero una sala independiente de cada aula en este caso pero si Big Big Blueton es una buena opción también algunas plataformas ya viene instalado la aplicación para que puedan utilizarlo para este caso muchas gracias por su aporte profesor Hernán bien volviendo a esta parte del contenido como mencionamos acá se estuvo trabajando con la plataforma Moodle que es una de las plataformas más conocidas y a través del proveedor Milaulas que nos brinda la posibilidad de crearnos una cuenta gratuita de Moodle sin muchas limitantes en este caso cuando nosotros queríamos crearnos una cuenta íbamos a la página de Milaulas como se ve en este caso y podíamos simplemente crear un dominio ingresar nuestro correo electrónico y nos generaba una plataforma directa si nosotros revisamos en este caso la versión gratuita nos dice qué cosa es lo que nos está soportando nos dice que nos da un límite de cantidad de usuarios de usuarios concurrentes cuántos cursos puedo crear el almacenamiento que va a haber y la cantidad de subida de archivos pero por ejemplo instalar plugin o temas personalizar dominio estas opciones ya se encuentran desactivadas ok inclusive se generan mucho más restricciones cuando se genera el problema de la pandemia en cambio ya con una versión de pago se tiene mucha más cantidad de opciones en sí si hablamos en términos generales si hablamos sobre Moodle directamente podemos ingresar a la página oficial de Moodle ORG y podremos tener acceso a la documentación completa de Moodle que podemos revisarla en la cual nos muestra la página los complementos actividades que se pueden crear tenemos una opción de descarga esta opción de descarga lo que nos va a permitir es bajar un instalador de Moodle que podemos utilizar y también carga en un servidor para poder utilizarlo también tenemos una parte de demo si queremos ver cómo funciona acá tenemos opciones demo que podemos ir utilizando pero estas opciones demo se van eliminando y actualizando constantemente cada vez que lo utilizo pero para ello nosotros hemos creado una cuenta en lo que vendría a ser mil aulas voy a cerrar mi sesión para ver cómo se ve al inicio nosotros cuando creamos nuestra cuenta en mil aulas automáticamente nos va a dar una dirección web y un usuario y contraseña esa dirección web y usuario y contraseña son de cuentas tipo administrador si nosotros revisamos lo que nos menciona la plataforma voy a abrir mi correo electrónico nos va a llevar un correo electrónico cuando se ve esas opciones de configuración debemos tener en cuenta que nuestra cuenta en mil aulas nos va a generar de manera gratuita una plataforma Moodle en la cual puedo trabajar brindándonos una opción de un usuario y una contraseña de tipo administrador ok yo puedo trabajar con estos datos sin ningún problema me pueden preguntar profesor cuánto tiempo dura la plataforma mil aulas normalmente es un acceso prácticamente ilimitado puedo trabajarlo cuantas veces quiera obviamente manteniendo el esquema de la cantidad de megas a utilizar en el espacio en el disco y podamos trabajar ahora lo que debemos tener en cuenta en este caso es por ejemplo ahorita estamos usando mil aulas y tal vez lo dejamos de utilizar por unos tres meses aproximadamente tres a cuatro meses lo que hace mil aulas en este caso es desactivar temporalmente la plataforma que ha sido creada si ustedes vuelven a ingresar después de ese tiempo que ha pasado de tres o cuatro meses sin uso le va a salir una alerta desean recuperar la información de su cuenta hacen clic en restaurar y volverán a utilizar la plataforma pero si no ingresan a esta plataforma después de seis meses lo que va a ocurrir es que se va a eliminar todo el contenido esto se da debido a que es una plataforma gratuita y debemos tener en cuenta esas opciones acá tengo una consulta de la profesora Luz Mila me menciona cómo creo mi cuenta perfecto nosotros para crearnos una cuenta en mil aulas debo buscar mi plataforma el término Milaulas por ejemplo en el google y voy a encontrar esta primera parte milaulas.com alojamiento gratuito hacemos clic en esta parte y para poder crear nuestra plataforma lo que nos pide por ejemplo es uno ingresar un dominio por ejemplo aula virtual yo puedo crear con ese término si en caso al momento de ingresar me dice no es un dominio válido me pedirá que agregue información adicional es debido a que muchas personas utilizan y a veces el dominio que he escogido se encuentra ocupado paso número dos ingresar nuestro correo electrónico por ejemplo mi correo electrónico ingresaría de esta manera email.com y simplemente me quedaría hacer clic en acepto los términos y condiciones y presionar el botón crear sitio de esa manera se crearía el sitio profesora Luzmila y nos llegará un correo electrónico con los datos que mencioné hace un momento después de aproximadamente cinco a diez minutos ¿cómo compartir las aulas las mil aulas con los estudiantes como si eran menos megas por ejemplo si ustedes quieren compartir el aula virtual que han creado mil aulas simplemente tendrían que crear el usuario y contraseñar a los participantes para que puedan acceder a esta no sé si entendí bien su pregunta profesor francisco o a que hacía referencia por ejemplo bien si profesor o sea si ustedes quieren compartirle la plataforma a sus estudiantes lo pueden hacer sin problema simplemente deben crearles un usuario y contraseña y con eso pueden tener una plataforma digamos similar a lo que estamos trabajando en el curso virtual en el cual van a poder dar los alumnos cuestionarios cargar archivos pero hay que tener en cuenta el espacio que se está generando que se tiene si profesor es medio veo que tiene una consulta cual es ya ahorita vamos a explicar cómo crear no se preocupe me escucha si profesor ahora si lo escucho ya perfecto mira hemos aprendido por ejemplo agregar este usuarios digamos alumnos no a matricular uno por uno pero habrá una forma de como matricularlo de manera masiva si profesor si existe una manera para matricularlos de manera masiva vamos a hacer dos ahorita dos ejemplos no se preocupen uno voy a crear recordando cómo se genera de manera manual y dos cómo se crea de manera masiva ¿está bien? para hacer si profesora Elizabeth antes antes que cambie de aquí nos pidieron que hiciéramos una inscripción de un profesor tutor algo así en este mil aula es una dificultad en eso ok agregar a su tutor perfecto ya voy a hacer el ejemplo agregando a mi tutor ¿está bien? para que no haya ningún problema bien primer paso debemos ingresar nuestra plataforma en mil aulas en la parte superior derecha tengo el botón de acceder y puedo ingresar a esta hago clic en acceder y voy a tener aquí para ingresar mi usuario y mi contraseña obviamente ustedes tienen estos datos hacemos clic en admin y en este caso ingreso la contraseña que ya tengo y voy a ingresar a mi plataforma profesores me dan por favor les pediría cinco minutitos por favor un segundito voy a solucionar un problema aquí en casa me dan un segundito por favor les pediría por favor que me den un lapso ok sea su es 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 Gracias. 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 Para que pueda crear la opción que, de un dominio aceptable en este caso. Bien, muy bien. Nosotros para crear un usuario, en este caso un usuario. Ya, nos vamos acá a la opción de administración del sitio. Me voy a la opción que menciona usuario. Y aquí en la opción que menciona cuentas, debo seleccionar la opción que dice agregar usuario. ¿Ok? Sorry, está congelado la pantalla. Se quedó en la pantalla de Moodle nomás. A ver, ahora sí se ve nuevamente en la pantalla. Ahora sí. Disculpen, disculpen, disculpen. Muchas gracias por avisarme, profesor. Bien, nuevamente. Dentro de la plataforma Moodle, debería dirigirme a la opción que dice administración del sitio. Perdón. Hacemos un clic en esta parte que dice administración del sitio. A un clic en esta opción. Me dirijo a la opción que dice usuarios. Y me voy a la opción que me aparece cuentas. Muy bien. Dentro de la opción usuarios, como se ve en este caso, me dirijo a la opción de cuentas y selecciono la opción agregar usuario. De esta manera, yo estoy agregando, voy a agregar un solo usuario. ¿Ok? Solo un solo usuario para este ejemplo práctico. Hago clic en agregar un usuario y deberé crear mi cuenta en este caso. ¿Ok? Por ejemplo, como es una cuenta tipo tutor, le voy a poner tutor virtual. Yo puedo inventarme estos campos, no hay ningún problema. El método de identificación lo dejo como cuenta manual. Para que se trabaje de esta manera. Si yo deseo, puedo hacer que le genere una contraseña automática y le envíe directamente al tutor, en este caso, un aviso que le ha generado una cuenta. O simplemente yo ingreso esa información. Yo, para este caso, voy a ingresar mi propia información. Me voy a nueva contraseña. Y le voy a escribir, en este caso, su contraseña. Para este caso, debo crear una contraseña segura. ¿Qué nos recomienda Moodle? Que la contraseña tiene que tener al menos ocho caracteres. Un dígito, una minúscula, una mayúscula, un carácter no alfanumérico. Carácter especial que son considerados como mínimo. Entonces, yo podría crear una contraseña segura. Por ejemplo, usaremos la palabra tutor, ¿ok? Si pongo tutor virtual de las usuarias, ¿cierto? Yo voy a aplicar un poco de mnemotecnia. Voy a poner T, U, T, 0, R, B, perdón, 1, R, U, arroba, L. ¿Ok? Simplemente para crear esa contraseña, he hecho un reemplazo de valores para generar una contraseña que me pueda acordar sin ningún problema. Que, obviamente, cumple con todos los parámetros que me dice, en este caso, la recomendación. Pueden así generar, inclusive, sus propias contraseñas usando un poco de mnemotecnia. Bien. Yo voy a utilizar esta parte. Perdón. Ya tengo el usuario tutor virtual y la contraseña tutor virtual. Para efectos prácticos, lo voy a copiar en un bloc de notas, para no olvidarme. Tutor, que es mi usuario. Y mi contraseña, que es tutor virtual. De igual manera. Bien. Simplemente he hecho un reemplazo de valores. La primera T le he vuelto mayúscula. El 0, como se parece a la O, le he puesto igual. La I por el 1. Y el A por el arroba. Que cumple estas características. Yo le asigno el nombre, en este caso, mi tutor. Por ejemplo, usemos un ejemplo de uno de ustedes. Por ejemplo, acá, Francisco Rodríguez, por ejemplo. Es que es uno de los participantes que ahorita veo en la parte de preguntas. Y su dirección de correo electrónico. Para este caso, le pediría la dirección de correo electrónico de mi tutor. Si en caso no lo tengo, como no estoy enviando la cuenta a su correo, puedo generarle una cuenta ficticia. Por ejemplo, frodríguez, arroba, que puede ser, plataforma.com, por ejemplo. Yo estoy creando un correo ficticio para este caso. Acá, si deseo, cambio la configuración de país, a la que pertenece. Su zona varía, que es UTF-5. El idioma que estoy utilizando. Y creo usuario. En este caso, me dice, por ejemplo, me da una alerta. Este nombre de usuario ya existe. Por favor, seleccione otro. Como me da una alerta que ya existe este nombre de usuario, le agregaría, por ejemplo, 01 ya. Le manejo la misma contraseña para evitar inconvenientes. Y vuelvo a crear la contraseña. Oh, perdón, el usuario. Y como ven, ya se ha creado mi usuario nuevo. En este caso, que es Efer Rodríguez, que está aquí. Pero con el usuario de tutor virtual, 01 y su contraseña, que vendría a ser esto. Esta información es lo que le mandaríamos a mi tutor para que pueda ingresar. Después, simplemente, lo que menciona es que deben ser matriculadas en un curso. Ingreso al curso que he creado. Me voy a la opción de participantes. En esta parte. Y voy a encontrar una opción de matrícula. En la parte superior, ¿Ve? Matricular usuarios. Y ubicaría, en este caso, a mi tutor. Por ejemplo, tutor. O vamos a ponerle Francisco, su nombre. Ahí está, ¿Ve? Efer Rodríguez. Y le agregaría el rol, por ejemplo, en este caso, profesor sin permiso de edición. Matrícula al usuario. Y ya tendría a mi usuario asignado a esta plataforma. Eso sería, llamémoslo así, de manera manual. La otra consulta que mencionaban. Era generar en base a un lote de usuarios. Supongamos que quiero matricular 10 participantes. Si son 10 participantes, no voy a estar creando, de manera manual, 10 usuarios. Me voy a complicar la vida, generando tantos usuarios, para este caso. Para poder hacer una matrícula de manera general, se realiza una matrícula en base a lotes. ¿Ok? Un segundito, ahí, perdón. Voy a cerrar esto. Para esa matrícula en lotes, normalmente se recomienda que se trabaje en el Excel, que es mucho más sencillo de trabajar esa parte. ¿Qué es esto? A ver, un segundito. Acá está. Bien. Lo que yo voy a hacer es voy a generar un documento en Excel. Me voy a agrandar lo más posible para que se pueda ver. Normalmente, lo que se genera y se trabaja es en base a unas cabeceras en específico, que me va a permitir rellenar cierta información. Yo, para este caso, me voy a ayudar de la página de Moodle, por ejemplo, subir usuarios. Lo pueden buscar con ese término, subir usuarios. Moodle CSV, lo pueden buscar así. Y van a encontrar un apartado de la misma página de Moodle, donde se ve la información que les menciono. Lo que normalmente nos dice esta parte, es que nosotros, cuando queremos matricular una lista de participantes, debemos seguir una serie de parámetros, para poder hacer la matrícula. Las cuales son identificadas de esta manera, por ejemplo. Por ejemplo, usando estas cabeceras como nombres y apellidos, correo electrónico que me va a pedir por defecto, también puedo agregar cursos, también podría agregar elementos adicionales, como ciudad, países, infinidad de elementos que yo puedo escoger al momento de crear. Para este caso, vamos a crear algo muy práctico. ¿Está bien? Voy a mi hoja en Excel. Aquí está. En la celda A1, voy a comenzar a ingresar mi información. Primer campo requerido se llama el nombre de usuario. Debo escribir username. ¿Ok? Sí se ve, ¿cierto? Por favor, me confirma. Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí se ve perfectamente el respuesta. Esto sí, por favor, les pedía que estén atentos porque estos campos se deben escribir tal cual les voy a estar colocando. El segundo paso, aparte del nombre de usuario, me va a pedir que ingrese la contraseña, porque voy a crear contraseñas manuales. Para ese caso, voy a escribir la palabra password, que es contraseña en inglés en este caso. ¿Ok? Mi tercer paso es ingresar el nombre de mi estudiante. En este caso, en este caso, el primer nombre es First Name. First Name, como la traducción en inglés. El apellido. Last Name. Un punto importante, el email. ¿Ok? Hasta esta parte, lo que yo estoy haciendo en esta parte, es lo siguiente. Ahí está. Este campo está pensado para colocar el nombre de usuario, que hemos creado hace rato, por ejemplo, que pusimos Tutor Virtual 01. El password, que es la contraseña que hemos creado, en este caso, para el tutor. En este caso, el nombre de mi participante, que pusimos Francisco, y su apellido que pusimos, su apellido Rodríguez. Y el email que hemos creado, que era estefrodríguez, arroba, plataforma.com. Si hacemos una semejanza, vendrían a ser estos valores. Yo, con estos campos, puedo crear, ya directamente, mi curso, se podría decir, mis usuarios, perdón, en este caso. Pero, si yo quiero, por ejemplo, matricular a mi estudiante, en este caso, directamente, ya al curso, inclusive, que aparte de crearme el usuario, ya se matricule al curso. Debo agregar una columna adicional, que se denomina, Curse de Curso 1. De esta manera, empezaría a agregar esta información. ¿Ok? Este Curse 1, ¿qué vendría a ser? Bueno, no sé si recuerdan los tutoriales cuando han ido repasando. Cuando ustedes crean un curso, supongamos que sea este. Al momento que ustedes lo creaban, ¿se acuerdan que ustedes tenían que asignar esto, cierto? Un nombre corto. ¿Se acuerdan? Les pedían que pongan un nombre completo del curso, que era el nombre completo del curso, y una manera resumida, que era el nombre corto. Lo que se coloca en este Curse 1, es ese nombre corto. Por ejemplo, acá puse CBI 2020. ¿Qué es lo que va a hacer al participante? Automáticamente, lo va a matricular en ese curso. Ahora, simplemente, debería empezar a registrar. Lo más sencillo de todos, es, por ejemplo, que lo registren al estudiante por el DNI. Que sea en su nombre de usuario el DNI. Para que se pueda acuerdar ellos directamente, les pedirían esa información. Caso contrario, podrían usar una mnemotecnia. Por ejemplo, puede ser, si, por ejemplo, se llama el estudiante, por ejemplo, José Loya, que es mi nombre, por ejemplo. Su usuario podría ser, por ejemplo, J. Loya, un ejemplo. Podrían usar esa opción. Ya ustedes un poco escogerían esta opción. Para efectos prácticos, yo el nombre de usuario lo voy a llamar alumno01. Mi segundo, alumno02, por ejemplo. Yo voy a crear simplemente 5 usuarios, ¿ok? Para no saturar mi plataforma. Le asigno una contraseña. Como en este caso, voy a subir en lote. Puedo inclusive copiar estos valores y repetirlo. Sin problemas. Pero lo que va a ocurrir es con el participante. Trate de conectarse a la plataforma. Le va a pedir que cambie automáticamente su contraseña. ¿Ok? Acá asigno los nombres. Por ejemplo, Juanito, Pepito. Vamos a ponerle así. Juanito, Pepito. Felipito, Felipito. Anita. Pedrito. Pedrito, ya. Listo, ya. Su nombre ya le voy a poner prueba, ya. Que todos sean los hermanos prueba, ya. Para efectos prácticos. Ya que iría su correo electrónico. El correo electrónico, digamos así, que tiene el participante. Si en caso no tengo su correo electrónico, yo podría repetir, digamos, lo que hicimos hace rato. Crearle un correo ficticio. Que ya después, como nosotros, amistradores, podemos ir cambiándole. Para efectos prácticos, voy a usar el mismo nombre de usuario. Con una función en Excel. Arroba. Plataforma.com. ¿Ok? Ya tengo aquí mi contraseña. Listo. Y acá ya tengo el nombre del curso, que es el de aquí, que debo repetir. Automáticamente para que se matricule. Lo que yo estoy haciendo es que en este caso le he creado el nombre usuario, la contraseña, su nombre, apellido, email. Y lo estoy matriculando al curso que quiero que pertenezca. Si nosotros revisamos la documentación de Moodle, puedo utilizar esa opción. E inclusive puedo agregarle campos adicionales. Por ejemplo, rellenar la parte de ciudad, país, teléfonos, ya información adicional. Por ejemplo, puedo poner la parte de city, country, ya. Elementos adicionales que de igual manera, se tienen que ir rellenando en el Excel en esa parte de la cabecera. ¿Ok? Para efectos prácticos, que me baste con estas seis columnas. ¿Está bien? Ahora, lo único que me queda es archivo, guardar como, lo voy a guardar en mis descargas. Lista de usuarios lo voy a poner. Usuarios. Lista de usuarios. Como ven aquí, estoy creando lista de usuarios. Y ojo, no lo voy a guardar como libro en Excel. Para este caso, no lo voy a guardar como libro en Excel. Lo que yo voy a hacer, es voy a encontrar la opción que dice, UTF-8, CSV UTF-8 delimitado por comas. Con este formato lo debo guardar. ¿Ok? Lo voy a guardar por defecto. Guardar cambios y ya está. Profesor, me puede decir. Pero profesor, en este caso, ¿cómo me va a interpretar el sistema que estoy cargando alumnos? No estoy colocando que es un alumno. Para este caso, normalmente cuando nosotros cargamos usuarios de manera masiva, si en caso no asignamos el rol, por defecto la plataforma lo va a asignar como un rol de estudiante. Si en caso yo quiero asignarle un rol a cada participante, por ejemplo, docente, profesor sin permisos de edición, gestor, entre otros, tendría que agregar una columna, rol 1, que es la asignación de un rol en este caso. Para este efecto, simplemente voy a generarlo así. Como ven, ya tengo mi documento cargado. Lo cierro en este caso, para continuar. A ver, vamos a minimizar todo esto. Bien. Y, ¿dónde lo guardé? Creo que lo guardé en descargas. Ahí está. Voy a mover esta parte. Ahí está. Acá tengo mi opción de descargas. ¿Ve? Mi opción de lista de usuario. Si a esta opción le hago un clic derecho, y hago clic en editar, me va a abrir el blog de notas, como pueden ver. Y yo puedo ver. Y si usar nay, coma, password, coma, frisnay, coma, y todo está separado en comas. Por eso estamos usando la delimitación en comas. ¿Ok? Simplemente voy a cerrar esta ventana, y vuelvo a mi plataforma. En Moodle. ¿Ok? Para este caso, nuevamente, tengo que trabajar en la administración del sitio. Me voy a esta parte de administración del sitio. Selecciono en esta parte. Me dirijo a la opción de usuarios, nuevamente. Y en esta parte de cuentas, ya no voy a hacer clic en la opción agregar un usuario. Voy a cargar una gran cantidad de usuarios, en este caso, cinco. Me dirijo a la opción que dice subir usuarios. ¿Ok? Debo seleccionar la opción subir usuarios. Bien. Una vez que realice esta opción, me va a aparecer la siguiente pantalla. ¿Ven? Me dice acá. Un ejemplo. Usted debe subir un archivo, CCV, es el formato que hemos creado al momento de guardar el archivo en Excel. Debo agregar mi archivo en este caso, y escoger el delimitador CCV. Si se dieron cuenta cuando abrí el archivo en el blog de notas, ¿Cuál era mi delimitador? ¿Cómo separaba las columnas? Con el símbolo de coma. Usaría una coma. Si en caso cuando veo esa parte, está delimitado por punto y coma, usaría punto y coma. ¿Ok? Voy a seleccionar mi archivo que está en mi carpeta de descargas. Ahí está. Lo subo a mi archivo. Mi delimitador de comas, o de CCV, en este caso no es punto y coma. Es en este caso, una coma. Si es que debo seleccionar el primero que es coma. Tengo acá, por ejemplo, la codificación UTF-8, que está por defecto. Y acá una previsualización. Hago clic en subir usuarios. Y como me ven, me sale esta alerta. Previsualización de subida de usuarios. Me sale la columna 2, 3, 4, 5 y 6, que son los 5 usuarios que he creado. Veo el usuario, el primer nombre, el email y el curso que está matriculado. ¿Ve? En la parte de que sigue, ya tengo las opciones de configuración. Tipo de subida me dice, agregar nuevos, solo nuevos y pasar por alto los existentes. Ya puedo usar esa opción, porque me va a permitir agregar nuevos usuarios. Y si ya me detecta que un usuario ha sido creado, simplemente no lo carga. Me sale acá otra opción, dice crear de nuevo, de nuevo usuario. Perdón, que es contraseña de nuevo usuario. Nos pide crear. Si en caso es necesario, y lo voy a enviar por correo electrónico. En mi caso, yo estoy agregando la columna contraseña. Por ese motivo, no va a usarse esta opción. Además, el correo electrónico que era es ficticio, así es que, no le va a permitir. Acá está el campo que les hacía mención. Voy a poner de rojo. Forzar cambio de contraseña, usuarios con contraseña débil. Ahorita todos nuestros usuarios tienen una configuración de contraseña débil. Si yo dejo habilitada esta opción de esta manera, cada usuario que se trate de conectar, le va a dar como primer paso, que se debe, cambiar su contraseña a una contraseña robusta. Acá dice, estandarizar los nombres de usuarios, sí, y seleccionar operaciones masivas de usuario. Esto lo voy a dejar como no. Yo lo que voy a hacer, es voy a colocar ninguno, para usar estas mismas contraseñas, a mi efecto práctico. Y aquí me dice, por ejemplo, valores por defecto. Si quiero que se muestre, mi dirección de correo a los compañeros, del curso, que le envíe un mensaje para el foro. Acá, por ejemplo, le puedo colocar una ciudad, por ejemplo, yo ahorita, por ejemplo, me encuentro en la ciudad de Jauja, voy a poner Jauja. Y esto va a replicar para todos, sin caso se deje en blanco, va a asumir, no le va a rellenar ninguna información, voy a hacer para este caso, solo con el Jauja. Puedo poner institución, departamento, informaciones adicionales, que puedo ir rellenando, como pueden ver. Acá voy a poner país, Perú. Acá puedo configurar el servidor. Normalmente, es América, Lima. Vamos a ver, acá está. El idioma preferido, y bueno, estas opciones, las voy a dejar así nomás. Lo único que me quedaría, es hacer clic en, Subir usuarios. Como ven, me sale esta alerta, voy a cerrar esta ventanita, para que sea todo. Este es el resultado. Me dice, resultado, nuevo usuario, como se ve aquí, de mi lista, ese es el V, es el usuario, con ID número 8, nombre de usuario, su nombre, apellido, correo electrónico, contraseña, aquí me sale, identificación es manual, que me dice acá, matriculado, en tal curso, como, estudiante, y bueno, si la cuenta, no está suspendida, en este caso, simplemente, se puede estar activa, y, estas opciones, bueno, están ahí libres. Me sale, un resumen, en la parte de abajo, por ejemplo, cuántos usuarios, han sido creados, cinco, usuarios, con contraseña, débil, le hemos desactivado, esta opción, por eso me sale cero, y, errores, normalmente, cuando cargo, y hay un error, va a ser un contabilizador, en esta parte, hago clic en continuar, y, y ya está, si vuelvo, anteriormente, a mi curso, que tenía, que he creado, hace un momento, voy a la lista, de participantes, van a poder ver, esta parte, ¿ve? Aquí está, ¿ve? Juanito Prueba, Pedrito, Anita, Felipito, y Pepito, ya están matriculados, automáticamente, en mi plataforma, con el rol de estudiante, y ya van a poder acceder, sin ningún problema. No sé si se entendió, profesores, a ver, si quedó clara, esta pregunta, que me hicieron. Sí, sí, perfecto, gracias. Ok, profesores, perfecto, no hay ningún problema. Profesor, una consulta, gracias, ¿cómo realizar, para matricular, los estudiantes? De esta manera, por ejemplo, he matriculado por lotes. Si en caso, ya tienen el usuario creado, de manera, individual, se van a la lista, de participantes del curso, y lo matriculan, en este caso, con el rol de estudiante. Profesor, ¿compartirá el video, de esta clase? Sí, les voy a facilitar, a los, a la coordinación, para que les faciliten, la grabación, de, de, de la sesión, y no tengan, ningún inconveniente, referente a esto, profesor Víctor. Veo que, hay más participantes, me dan alerta, que levantaron la mano. Sí, profesora Elizabeth. Profesor, en el caso de Mugle, por ejemplo, hemos, por error, hemos puesto, algunos, no correspondían, porque, se hizo manualmente, la matricula, ¿cómo lo borramos? Ah, borrar usuarios, ¿se refiere a eso? Profesora, ¿se refiere a borrar un usuario? Sí, profesora, borrar. Ah, perfecto, no hay ningún problema. Para este caso, eliminarlo, por lotes, no he encontrado, no, no he trabajado mucho esa parte. Normalmente, hay dos opciones, uno, desactivar la cuenta, y dos, eliminarla. Para ello, me voy a la opción de administración de sitio, nuevamente. Toda esa parte se trabaja. Profesor, disculpe, para eliminar uno por uno, porque, no, no, no quiero eliminar el bloque. No, sí, uno por uno, voy a explicar, profesora, no se preocupe. Administrar, administrador de sitio, hacemos clic en esa parte, volvemos a la opción que dice usuarios, y en este caso, nuevamente, seguimos trabajando en la opción que dice, cuentas. Para poder eliminar, nos vamos a dirigir a esta opción que dice, examinar lista de usuarios. Ok. Aún clic en esta parte, y aquí me va a aparecer la lista de todos mis participantes que tengo. Cuando nosotros eliminamos un usuario en esta plataforma, lo que va a ocurrir es lo siguiente, que todo el avance académico, todo lo que haya hecho entre actividades, todo, se va a eliminar. Eso sí. Pero si en caso, no quiero que se elimine, simplemente, por ejemplo, voy a hacer para el caso del, tutor Víctor Ruiz, por ejemplo, si yo quiero que se mantenga, su usuario, le hago un parche en el logístico, y con eso deshabilito, al usuario. Pero si en caso, quiero eliminarlo, sí o sí, debo hacer clic, en el tachito. Selecciono, por ejemplo, en mi caso, como tengo pocos usuarios, me sale toda una lista. Caso contrario, aquí tengo una opción para filtrar. Selecciono el usuario, hago clic en el tachito, y me sale esta alerta. Me dice, ¿Estás totalmente seguro que quieres borrar definitivamente al usuario Víctor Ruiz? Incluyendo sus matrículas, actividades y el resto de datos, que me da una alerta que se va a eliminar completamente. Para este caso, hago clic en, borrar. Y de esta manera, se va a eliminar mi usuario de mi lista. Espero un momento que cargue. Antes tenía 11 usuarios, y actualmente solo me queda 10. De esa manera se elimina, profesora Elizabeth. ¿Se puede subir los usuarios desde el correo de Gmail? Profesor Jesús García, no sé si me puede ampliar un poco más la pregunta, por favor. ¿Se refiere a que se crean usuarios como ustedes se loguean actualmente en la plataforma a través de cuentas en Gmail? Por favor, si me amplía un poco más la pregunta, por favor. Sería genial. No sé si le aclaré la duda, profesora Elizabeth. Profesor Jesucito, profesor Jesucito, ¿cuál es su consulta? Sí, profesor. Sí, profesor, muchas gracias. Ok, perfecto. Profesor Jesucito, vi que tiene levantada la mano, ¿cuál es su consulta? ¿Me escucha? Sí, profesor, profesor, dígame. Una consulta, si tenemos una actividad, una evaluación, y resulta que un alumno ya no asiste a clases, cuando quieres enviar un documento, yo creo que se envía a todos, pero no quisiera que a él le llegue, ¿cuál sería la opción? A ver, a ver, a ver. La actividad que se necesita, en un momento ahorita les explico esa parte, no hay problema. Ok. Perdón. Ah, ya. Por ejemplo, dando respuesta al profesor Jesús García, si ustedes tienen usuarios en lo que es Gmail, en lo que menciona él, y quieren subir a su plataforma, la variante que harían, es simplemente colocar el correo electrónico. Aquí ponen sus usuarios en Gmail, sus correos electrónicos. Ahora, si ustedes quieren, digamos que si ingresen a la plataforma, utilizando un método como se ingresa a la plataforma de la universidad, para eso tienen que sí activar un complemento, que es una sincronización con una cuenta en Gmail, que es con una cuenta de Gmail. Eso sí, normalmente necesitas trabajar con un administrador de cuentas, para que pueda acceder y hacer la vinculación. Si quieren hacer que se identifique con la autentificación. Si mal no me equivoco, la plataforma de Milaulas no tiene esa opción activa. Déjenme verificar, por favor. Este tipo de integración les permite integrarse con cuentas de correo en Gmail. Les va a pedir que se genere un código de activación en las cuentas en Gmail, para que puedan utilizarlo, y se lo vean de esta manera. Para ese caso, ya no les aparecería el campo de usuario y contraseña, sino usaría un botón de Google para poder iniciar sesión, Profesor Jesús. Para ese caso, sí sería. Bien. Vamos a hacer lo que el profesor nos mencionaba. Supongamos que es para mi aula virtual, ¿ok? Ya. Esto es una aula virtual que está generando de pruebas. Supongamos que no quiero que me dé la tarea 2, ¿ok? Una tarea que está programada en Moodle, ¿ok? Yo cuando ingreso, primer paso, tengo que activar mi edición. Hago clic en activar edición. Segundo paso, me voy a la tarea que he creado. Por ejemplo, la actividad ya sea una tarea o un cuestionario. Yo voy a trabajar, para este caso, con una tarea de tipo guía de evaluación. Me voy a la edición. Editar ajustes, como se ve en este caso. Clic en el botón editar y hago clic en editar ajustes. Y ya entro a la configuración de la tarea. Como ven, está un nombre, está mi enunciado. Están las fechas de entrega. Y aquí al final, tengo la opción de restricción de acceso. Yo de esta manera, por ejemplo, puedo programar que, a pesar que el usuario tenga acceso a mi tarea, se puede ingresar en cualquier momento a mi tarea, digamos, sabe que ya tengo un examen y no ingresa en ningún momento y recién está entregando y entrando para dar el examen. Yo puedo generar una restricción de acceso. Para ello, simplemente me voy a hacer clic en añadir restricción. Y aquí, por ejemplo, puedo programar. Por ejemplo, que sea por un perfil de usuario. Si mi usuario, digamos así, digamos así, pongámosle el correo electrónico, que es un identificador único. Si mi usuario identificado como alumno 5, que este es su correo, es igual a este caso, no debe poder ingresar a mi tarea. Por eso aquí le pongo la opción. El estudiante no debe acceder a esta plataforma cuando cumpla este criterio, que su dirección de correo es igual a tal persona. Yo de esta manera estoy indicando a la plataforma que si el usuario trata de ingresar, identificado como alumno 5, ingresa a mi plataforma, no debe poder dar la actividad. Acá, por ejemplo, tenemos un ojito. Si yo activo este ojito, lo dejo así como está, lo que va a pasar es va a ver el estudiante que ahí le entrega, pero al hacer clic no le va a funcionar. Pero si en caso le activo para que se cierre el ojito, la actividad va a estar oculta. Yo cierro mi ojito en este caso, guardo cambios y ya está configurado. Bien, ahora, si yo me logueo como el usuario alumno 5, en este caso, vamos a poner, estoy creando en una pantalla incógnita, voy a iniciar mi sesión como alumno 5. alumno 05, alumno 05, alumno 05, perdón, ¿cuál es el usuario? Ajá, ahí está. Es lo mismo, ahí está. Como me he logueado como el alumno, ingreso al curso. Si me dirijo a la parte de la tarea, como pueden apreciar, había tres tareas, ¿cierto? Miren al estudiante como le aparece. Simplemente dos tareas. Ya no puede ingresar por nada el mundo. Pero si en caso, por ejemplo, yo no vuelvo a editar mi tarea, nuevamente voy a editar ajustes. Dejo el ojito prendido, o sea, abierto el ojito. El ojito que aquí cerré, lo abro y guardo mis cambios. ¿Qué es lo que le va a pasar al alumno? Voy a actualizar. Va a ver la actividad, ¿ve? Acá puede ver la actividad. Y aquí, por ejemplo, si trata de hacer clic, miren. Es como si fuera un texto. A la otra tarea sí me puede entrar, ¿ve? Pero si yo quiero entrar aquí, es como si fuera una etiqueta. No puedo acceder por nada del mundo. Ustedes pueden validar ese tipo de ingresos de esa manera, con restricción de accesos. No sé si quedó clara esta parte, profesor. Sí. Y si no, que como yo trabajo en el Classroom, solo hay una opción donde dice para todos los alumnos. Ah, claro, en el Classroom hay una opción, si no me equivoco, que es la manera de presentar hacia quiénes va a estar enfocado, ¿cierto? A quiénes va dirigida la actividad. Exacto. Sino que acá es un menú, un menú, un menú. Sí. Sino que acá se maneja más con restricciones, ¿no? Se está condicionando ahí. Exacto. Es decir, acá sí maneja más que todo restricciones. Se puede programar ese tipo de actividades de esa manera. Una consulta, de repente no es el curso, pero ese puntero que usted hace con el cuadradito y luego señala con una flecha direccional, ¿ese es propio del Zoom o es que es un programa que comparte? No, justo expliqué hace un momento. No estuve seguro. Es la aplicación ZoomIt, se llama la aplicación. El ZoomIt te permite hacer ese cuadradito y luego automáticamente te señala, ¿no? Claro, es en base a una serie de características. Creo que lo he dejado abierto. A ver, acá está. Ahí, perdón. Este es ese. Lo puede buscar con este término ZoomIt. ¿Les comparto el enlace por el chat? Sí, sí, lo vi. Sino que, por eso le preguntaba, ¿era propio del Zoom? No, 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 no. No es propio del Zoom. No es del Zoom. Es una extensión, o es una aplicación en sí de Windows. No tiene nada que ver con Zoom. A pesar que tiene nombre, sí. Pero no tiene nada que ver con el Zoom. Ah, es propio del ZoomIt. Es una aplicación externa. Un ZoomIt es una aplicación auto ejecutable. Ustedes, por ejemplo, cuando ingresan aquí, inclusive acá abajo les da los comandos que se utiliza, ¿ves? Ya. Y esta es la imagen que tiene. Yo normalmente lo tengo activo. A ver, vamos a abrirlo. No sé dónde lo he abierto. Ahí está. Acá lo tengo, ¿ves? Para poder trabajar esas opciones. No es propio del Zoom en este caso. Es externo. Que se puede descargar e instalar. No se instala, digámoslo así. Si no, se auto ejecuta. Pero lo puedes usar en cualquier momento. O sea, solo descargando el Zoom, este ZoomIt, y automáticamente cuando hago una presentación, me va a salir esa opción como usted lo hace. Claro. Por ejemplo, para mi caso, si yo presiono Control1, hace el efecto del Zoom, como ven en este caso. Bien. Yo ubico el área que quiero que se mantenga ampliada. A un clic, se mantiene. Y aparece, por ejemplo, como ven, una crucecita chiquita, ¿sí? Sí, una cruz. Ya, en base a esto, yo puedo generar los elementos. Por ejemplo, si yo quiero usar el color azul, presiono la B. Como está en fondo negro, quiero un color amarillo, pues una alegría que es yellow. Y ahí está. Si yo quiero realizar un recuadro, mantengo presionada la tecla Control, hago un clic y arrastro. Bien. Si yo quiero hacer un elipse, mantengo la tecla Tab y arrastro. Haciendo un clic, ¿verdad? Si yo quiero una flecha, Control Shift, punto de origen de la flecha. La punta de la flecha y hasta donde quiero que llegue. ¿Combinación de teclas? Exacto. Eso es cuando tengo activo la tecla F1. O perdón, Control 1. Si después quiero agregar un texto, presiono la tecla T y escribo el texto. Hola, ¿cómo estás? Ah, ya, ya. Ah. Cuando trabajo con texto, una vez que termine de escribir, presiono la tecla Escape y ya tengo. Quiero escribir otro texto verde. Muy bien, por ejemplo, ¿puedo ver? Oh, adiós. Y ya está. Y ya pueden utilizarlo. Pero eso sí, como les mencioné hace un momento, pueden utilizarlo. Profesor Francisco, Open Board. Sí es una herramienta interesante, también la tengo instalada. Profesor, una consulta. Sí, a ver, ¿quién? Sí, profesor Héctor, dígame. Sí, ¿qué tal, profesor? Profesor, quería hacerle una consulta. Bueno, el SUMI ya, creo que esa grabación está hecha, ¿no? No va a ser alcanzada. Ahí lo explicó en una primera parte, creo. Profesor, quería preguntarle sobre el cuestionario, sobre las calificaciones. Cuando el profesor hizo la explicación, nosotros hubo cortes. El mismo profesor, menos mi tutor, dejó hincapié, pero no he podido entrar a sus grabaciones. Quería ver si usted me puede ayudar, al menos, para ver dos o tres preguntas, para hacer unas evaluaciones. Yo lo hice para mi entregable, pero no me quedé yo mismo convencido de cómo cuantificar los puntos. Porque me daba para colocar un total, pero luego cuando colocaba en los puntos, en cada pregunta, no me llegaba al punto inicial, porque no me dejaba cambiar. Una explicación pequeña, profesor, no sé si se puede. Perfecto. No, claro, no hay ningún problema. Como mencioné, esta sesión está pensado en aclarar todas las dudas que puedan presentar. No se preocupe. Respondo lo del Open Board un segundo y pasamos a cuestionarios. ¿Les parece? ¿Está bien? A ver acá. Como lo mencioné el profesor Francisco, se va a coordinar esa parte para las simulaciones. Anteriormente. El comando para que utilice el submit para escritura, primero deben entrar al modo de edición, que es control uno. Hacen un clic para fijarle a imagen y presionan la tecla T. Escriben escape para salir del modo de escritura. Ya. Del Open Board, sí es una aplicación muy interesante. Normalmente está enfocado para generar de igual manera. Voy a cambiar mi pantalla en este momento. Un segundito, por favor. Como ven, acá tengo lo que es el Open Board. Yo tengo esa aplicación instalada aquí en mi equipo. ¿Dónde está? Acá. Open Board. Que básicamente me crea un escritorio en pantalla donde puedo, digamos, escribir. Si en caso, por ejemplo, lo quiero utilizar para matemática. Es un poco fastidio con el mouse, pero puedo recibir algo así, por ejemplo. Pero también tiene una opción interesante que nos permite compartir el escritorio. A ver, nuevamente voy a hacer esa parte para que se vea. En la parte superior, me da una opción que se denomina mostrar escritorio. Ok. Si yo hago clic en mostrar escritorio, lo que se ve es mi pantalla. Yo, por ejemplo, puedo entrar a una de mis pantallas, por ejemplo, acá al chat o a la zona de preguntas. Y al lado izquierdo, como ven, tengo una barra de herramientas, en la cual puedo trabajarla. Por ejemplo, si yo activo aquí la opción de lapicito, puedo escribir encima de mi mouse. Si en caso quiero borrarlo, tengo el borrador para borrar esta parte. Por ejemplo, aquí un resaltador. Que se puede utilizar, por ejemplo. Y puedo utilizar, por ejemplo, un puntero láser. Que me da una forma de resaltar mucho más. Pero cuando estoy en este modo de edición, no puedo trabajar, digamos, se queda como una imagen estática. A menos que vuelva a una opción de puntero normal. Y puedo abrir, por ejemplo, otras aplicaciones, otras plataformas. Puedo ingresar de igual manera. Y continuar con la edición, ¿Ve? De igual manera que el Zoom y ya en este caso. Solo con la diferencia que manejo estas más herramientas, llamémoslo así. Tenía la posibilidad de hacer un recorte de pantalla de lo que tengo. Y guardarlo en mi página de edición de trabajo. Que también es una herramienta interesante que pueden ir utilizando, ¿Ve? Sigo en mostrar pantalla. Puedo realizar una nueva captura de pantalla de todo lo que tengo en una nueva página. Y automáticamente me vuelve a hacer el mismo trabajo, ¿Ve? Acá tengo mis demás pantallas de trabajo, donde se ve todo lo que voy realizando. Si es una opción muy interesante, eso sí necesitas instalar la aplicación para poder ir utilizándolo. ¿Ok? A ver. Esto es básicamente lo que es el Open Board. Tiene una paleta de colores, en este caso en la parte superior. Utilización de líneas en este caso. En la parte superior, el trabajo de líneas pequeñas, el grosor, para el caso del borrador. Y unos fondos que puedo utilizar para la escritura que pueda tener. De igual manera tengo acá mi gestor de páginas. Y la opción de un zoom que puedo ir ampliando así. Pero el zoom, primero tengo que dar el zoom. Después pasar al modo de edición para poder generar la etiqueta. Esa es una opción que pueden tener. A ver, veo que tengo personas que pueden utilizar. A ver, a ver. Sí, profesora Elizabeth, dígame. ¿Cuál es su consulta, profesor Héctor? También le di permisos de hablar al profesor Víctor Hugo en este caso. Yo ya le di mi consulta, no bajé mi mano y ya está. Ok, perfecto. Profesor Víctor Hugo, dígame. Sí, creo que no se escucha bien. Sí, profesor, dígame. Buenas noches. Sí, buenas noches, profesor, dígame. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Disculpe, quisiera consultar. Profesor, este... Acá he estado viendo cómo se puede escribir, ¿no? En la... Este... Cuando comparten, ¿no? Sus clases, ahí. Este... Bien, es que... Se ha presentado un problema, sí. Un... Este... Un caso similar. A una colega que estaba haciendo sus clases. Y según lo que me comentó es... Dice que empezaron a rayar, ¿no? Este... Su pantalla, ¿no? No sé. Debe ser uno de los estudiantes o de repente un extraño, no sé. Pero... Alguien de repente ha compartido su... Su... Este... El link que envió, este... La profesora, o de repente... No sé, la verdad. Pero, ¿cómo se podría controlar eso? ¿Cómo se puede detectar quién es el estudiante que está... Este... Escribiendo, ¿no? O está garbateando la pantalla. Profesor, para esa consulta, ¿sabe qué plataforma está usando, por si acaso, tal vez Blackboard? ¿Otra plataforma? Este... Creo que es... Zoom o si no Classroom, creo que es. Ya. A ver. La verdad, no sé qué plataforma está usando, pero... Me contó eso, ¿no? La profesora... Ok, perfecto. Me llamó preocupada y me dijo que así, ¿no? Le pasó ese caso, ¿no? Ok, perfecto, profesor. Yo, por ejemplo, cuando tengo o trabajo la función de compartir, como ven en este caso... Escojo que se seleccione una de mis pantallas o una aplicación en específica, como pueden ver. Si en caso hay algunas opciones que te permite la opción de compartir una pizarra en blanco, en este caso, que da esa sensación que alguien puede estar escribiendo, llamémoslo así, en la pantalla. Otra opción es que haya permitido el control remoto de la aplicación. Bueno, existe algunas opciones de ese tipo. No me acuerdo haberlo visto en Zoom ni en Meet. Por ejemplo, pero si en caso comparten una pizarra en blanco, otras personas sí pueden editar. Les sale una alerta de edición. Por ejemplo, yo voy a cambiar mi modo de presentación a un modo pizarro. ¿Está bien? Y lo que pueden ver en este caso, ahorita en la pantalla de Zoom, se dejó de ver mi pantalla, ¿cierto? Solo se ve una pizarra en blanco. Si yo asigno permisos a todas las personas, ellos pueden escribir de esta manera. Eso es un poco, digamos así, el manejo en cuanto a permisos que se les puede dar a los participantes para que puedan editar los documentos, entre otros. Que puede ser una opción. Otra opción que puede haber ocurrido, y espero que tal vez no sea, es que tal vez han accedido remotamente a su equipo. Que eso normalmente es poco probable, pero puede ser una opción, como menciono. Vamos a volver a mi pantalla compartida. Normalmente existen aplicaciones, y esto es un poco saliendo un poco el tema, que nos permite acceder a equipos remotamente. ¿Qué quiero decir con esto? Les hago un ejemplo práctico. Yo, bueno, cuando trabajo en la universidad, tengo mi propia oficina en las instalaciones, y por la parte de la pandemia, nos prohibieron el ingreso a las oficinas. Yo, digamos, no podía ir ni siquiera sacar mis archivos, nada de eso. Porque, en ese caso, yo me encontraba en otra ciudad para volver a recoger mis archivos o acceder. La única manera que podía hacer es ingresar remotamente a mi equipo de cómputo, para poder controlarlo y utilizarlo. Para ese caso, existe una gran variedad de aplicaciones que permite hacer eso. Entre ellas, las más conocidas, tenemos aquí lo que es TeamViewer. Yo ahorita lo voy a abrir. Y lo que es Enidex. Yo tengo esas dos aplicaciones instaladas en mi equipo de cómputo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con estas aplicaciones? Lo que hace es me permite ingresar a una computadora de manera remota. Para el caso de Enidex, necesita tener este código, que se va generando normalmente, y que le hay una autorización. O en su defecto, en el caso de TeamViewer, necesita este identificador y esta contraseña, para que puedan acceder a la computadora. Sí o sí, te pide estos dos valores que permiten el ingreso. Si yo utilizo una de estas plataformas, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña demostración, y yo estoy registrado con mi cuenta, con mis permisos, puedo validar qué usuarios tengo conectados. Por ejemplo, tengo mi computadora actual, y la computadora de mi oficina. Si yo me conecto a esta, lo que va a ocurrir es esto. Me estoy conectando remotamente a mi equipo de la oficina. Para poder conectarme, un requisito es que sí esté encendida, y tenga conexión a internet. Eso es si en caso utilizan aplicaciones de uso remoto. La finalidad de estas aplicaciones no es, digámoslo así, que puedan acceder a mi computadora, no, sino normalmente es para hacer lo que les menciono. Si por X motivos no puedes acercarte a tu computadora, esta tiene internet, y puedes, y quieres conectarte para obtener alguna información, puedes hacerlo de esta manera, de manera remota. Y puedes, no hay ningún inconveniente para que te puedas conectar. Lo que yo asumo que a la profesora, y bueno, le pediría que tal vez le consulte, es si en caso está usando un objeto que se denomina pizarra en blanco. Normalmente cuando se tiene esa opción de pizarra en blanco, y todos tienen el permiso, pueden tener la opción de escribir y rayar en la pantalla. Pero cuando están compartiendo la pantalla, como estoy realizando en este momento, no es posible, a menos que ingresen remotamente al equipo. Sí, este profesor, me envió por WhatsApp algunas capturas de pantalla, lo que ha hecho la profesora, encima de sus diapositivas, que está haciendo sus clases, ahí está, no rayado. El fondo de la aplicación es de color negra, y tiene una pestañita de color morada en la parte inferior derecha. Ah, no sé si puede visualizarlo. Si es así, si es así, debe estar utilizando lo que es Blackboard, Blackboard Ultra. Y esa opción, si no lo ha configurado bien la sala, los estudiantes tienen la posibilidad de escribir sobre las diapositivas, que son cargadas a la plataforma. No es que haya ingresado remotamente al equipo, sino como Blackboard tiene una posibilidad de que tu PPT lo cargues a la plataforma para trabajarlo directamente de ahí, los estudiantes tienen, a veces tienen habilitada la opción de edición. Y ellos cuando ingresan, pueden realizar dibujos sobre la presentación. Es una posibilidad, como les menciono. Ya, ok. Gracias, Rosario. Listo, Rosario. Espero que haya quedado clara esta duda. Bien, vamos a volver a mi otra pantalla. Para evitar problemas. Ahí está. Continuemos con las preguntas que tengo por el chat. Que tengo. A ver si tengo personas levantando la mano. Perfecto, no hay nadie más. A ver. Ya, ahorita paso al puntaje. El profesor Francisco menciona que Google Forms también puede hacerse evaluaciones en línea. Sí, profesor. Puedes realizar evaluaciones en línea. Tiene una limitante que puede ser suplida con un complemento. Que, por ejemplo, no te permite limitar los tiempos de trabajo. A menos que tú cierres manualmente y todos los estudiantes ingresen en el mismo momento. Pero sí se puede suplir esa opción. Sí, profesor Francisco, hay que tener en cuenta bastante lo que mencionan sobre las configuraciones de las aplicaciones. De preferencia, esas aplicaciones remotas que yo menciono, solo apertúrenlo cuando sea necesario. Por ejemplo, si tienen a alguien en casa, les dice, por favor, préndelo, abre el tal programa y ya está. Y ya simplemente pueden conectarse. No hay ningún problema. Bien. Muy interesante que usted ve. Quiero saber lo que hay en mi computadora de mi despacho. Profesor Francisco, si quieren ver lo que hay en su computadora de su despacho, el primer punto es que esté encendido y dos, que esté instalado cualquiera de esas dos aplicaciones, por ejemplo, que les he hecho conocer, para que puedan acceder. Sin esas aplicaciones, no van a poder acceder a la computadora. Ya. Ahora sí vamos a lo que profesor Héctor me pedía sobre la evaluación. Bien. Vuelvo a mi aula virtual. A ver dónde está mi aula virtual, mi aula virtual. Creo que yo lo cerré. Bien. Vamos a abrir nuevamente mi aula virtual que he creado de pruebas. ¿Ok? Eh, ya. A ver, vamos a ver esta parte. Ya. Eh, normalmente nosotros creamos los cursos. En este caso justo eso quería, hoy día también contemplaba esta creación de actividades, pero bueno, no se preocupen, vamos a ir, vamos a adelantarnos un poco. Eh, cuando nosotros creamos un cuestionario, voy a crear acá un cuestionario nuevo. Me voy a agregar actividad o recurso acá en la parte inferior. Hago clic en esta parte. Me dirijo a la opción de actividades. Y ubico la opción que dice cuestionario. La configuración de un cuestionario es sencilla originalmente. ¿Ok? Nos pide un nombre, por ejemplo, evaluación parcial, por ejemplo. Puedo poner una descripción. Tengo un temporizador que puedo indicar en qué fecha se va a aperturar. ¿Cuánto tiempo va a durar mi examen? Por ejemplo, voy a poner que dure cinco minutos. En calificación puedo programar cuántas veces va, el estudiante va a intentar dar mi evaluación. En este caso, le voy a colocar que sea solo una vez. Como se ve en este caso. Y, bueno, hay opciones adicionales que, bueno, más adelante vamos a ir explicando poco a poco. No se preocupe. Guardo mi... Sí, profesor, dígame. Disculpe, me distraje un momentito. ¿Usted ahorita está en la... ¿En Moodle o está en la... En Moodle, en Moodle. Ahí, ya. En Moodle. Estoy creando una actividad básicamente para responder la actividad de evaluación. No se preocupe, más adelante vamos a continuar a explicar las actividades, foro, tarea y cuestionario de manera más precisa. Lo que mencionaba el profesor Héctor, ustedes acá editan el cuestionario y cuando... Y en esta parte, ustedes en primer lugar tienen que configurar su calificación máxima. ¿Cuánto va a ser la máxima nota que van a asignar al cuestionario? Como ven, por defecto está 10. Para nuestro caso, deberemos asignar una calificación de 20. Ay, perdón. 20. ¿Ok? Simplemente hago... Borro lo que dice el 10, selecciono, borro el 10, lo reemplazo por el 20, como se ve en este caso, y presiono el botón de guardar. De esta manera, yo ya configuré la máxima nota que va a considerarse en mi cuestionario. Ahora, cuando yo agrego una pregunta, voy a agregar una sola pregunta en este caso. Voy a utilizar el tipo de pregunta o verdadero o falso. ¿Ok? Lo mismo es para todos, no hay problema. Hago clic en agregar. Me va a salir, por ejemplo, un nombre para la asignatura, que es la pregunta, le voy a poner 01, que es mi primera pregunta, y mi pregunta, por ejemplo, la plataforma Moodle me permite subir usuarios de manera masiva. Por ejemplo, una pregunta. ¿Cuál? Aquí me sale, por ejemplo, el puntaje. Acá me sale puntuación por defecto. Por defecto, me sale que es 1. Yo para este efecto, quiero, por ejemplo, que me valga 5. ¿Ok? Estoy poniendo 5. Me dirijo a la parte inferior, y como es una pregunta de falso y verdad, me dice la respuesta correcta, ¿cuál es? Debo elegir la respuesta correcta. Para esta pregunta, ¿cuál sería la respuesta, profesores? ¿La plataforma Moodle me permite subir usuarios de manera masiva, verdadero o falso? ¿Cuál sería la respuesta? Verdadero, verdadero. Muy bien. Muy bien. Verdadero. Entonces, cambiaría aquí verdadero. Simplemente me voy al final y guardo cambios. Como puede ver, en este caso, se ve la pregunta que he creado. Me voy a la parte final y me dice 5 puntos. Yo ahorita estoy asignando 5 puntos a esta evaluación. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Asumamos, asumamos, que en este caso, esta pregunta, esta es la única pregunta de mi cuestionario. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me dice acá? Total de calificaciones, 5. Calificación máxima, 20. Lo que va a hacer, en este caso, la plataforma, va a ser lo siguiente. Si me dice que 5 puntos, es igual a 20, por ejemplo, lo va a tomar así por regla de 3 simple. El puntaje que saque el participante, por ejemplo, ¿cuánto va a equivaler? Por ejemplo, que me saque de 0 puntos, ¿cuánto va a equivaler? Debería haber hecho con más preguntas, pero bueno. Me hace una regla de 3 simple para calcular la nota. Ahora, supongamos que, en este escenario, yo no quiero que esta pregunta me aparezca como 5 puntos. Quiero cambiarla, quiero editar el puntaje. Quiero que no me valga 5, sino que me valga 6. Entonces, en este campito, como ya tengo la pregunta asignada, me dirijo a este lapicito, hago un clic en esta parte, y paso al modo edición, como dice acá. Escape para cancelar, Enter para finalizar. Y en este campo, ingresaría, por ejemplo, el valor de 6. ¿Ok? Simplemente, escribo el número 6 en esta parte del lapicito, y presiono la tecla Enter. De esta manera, como pueden ver, cambia el puntaje de la pregunta, y también se ve reflejado en el total de calificaciones que este tiene. No sé si esto aclara su duda, profesor Héctor. Profesor, ¿qué tal? Sí, a ver, bueno, hasta ahí, yo me, bueno, yo hice 4 preguntas, entonces había puesto 20, igual que usted, por el lapicito, dije, bueno, el lápiz significa edición. Cambiaba de puntaje, digamos, quería ponerle, quería hacer 10 preguntas a 2 puntos, pero estaba con el tiempo de entrega, así que dije, mejor voy a hacer 4 preguntas de 5 puntos cada uno. Pero en ese querer cambiar no me dejaba, profesor, no sé si era por la situación del máximo punto, no, no me dejaba, pero eso fue mi duda, ¿no? Pero igual lo hice, creo que al final cada pregunta valió 2 puntos, y en arriba el total valía 20, bueno, igual lo presenté así, no, no llegaba. Lo que debe ser es por esto, profesor, como puede ver aquí dice, usted cuando quiere que la calificación que ha cambiado resulte satisfactoria, ingrese el valor y acá nos dice claramente Enter para finalizar, tengo que presionar la tecla Enter y recién se realiza el cambio. Si no realiza esa opción, simplemente hago un clic afuera, vuelve a la calificación anterior. Es por ese motivo que... Puedo verme pasando a ese profesor, como estuve con el día en foto, puede ser una ticera, ¿no? Puede ser esa. Bien, profesor, no sé si hay alguna otra consulta para continuar. Como pueden ver, hemos pasado de internet, hemos pasado a Moodle, quería explicar más cosas en Moodle, no sé si hay alguna otra consulta para seguir con la secuencia, que básicamente estaba pensado en crear un curso matriculado, bueno, ya hemos creado usuarios, matricular al usuario y crear recursos y actividades. ¿Tienen sueño, profesor? Sí, ya son 10 y 40. No sé, continuamos, profesores. un break, cinco minutos. Sí, profesor, dígame, profesor. ¿Puedo seleccionar las preguntas en el banco de preguntas? Añadir preguntas a un banco, ¿se refiere a eso? Sí, porque a veces es añadir una pregunta por pregunta, sale, y después dice banco de preguntas. Ah, perfecto, muy bien, no se preocupen, ahorita explicamos eso. me voy nuevamente a mi aula y voy a crear acá una nueva sección, ¿está bien? Para ir ordenando un poco mejor esta parte. Voy a llamar actividades 2. Voy a crear aquí nuevas preguntas, ¿ok? Un cuestionario nuevo. Ustedes normalmente han estado utilizando la opción de nueva pregunta, ¿cierto? Que he agregado nueva pregunta. Existe otra opción que se denomina banco de preguntas. Banco de preguntas va a variar en ciertas opciones. si va a utilizar una pregunta específica de un total de preguntas o va a generar preguntas al azar, ¿ok? Para ese caso me voy a añadir una actividad o recurso, hago clic en esta actividad y voy a crear mi cuestionario, ¿ok? Estoy creando simplemente un cuestionario. Sí, profesor, estoy grabando esta sesión y le voy a compartir la coordinación para que les puedan facilitar esta grabación. y así puedan poder utilizarlo. Bien. Acá voy a agregar mi cuestionario, voy a llamarle cuestionario llamémoslo así, que es el 4, banco de preguntas, lo voy a poner así, banco de preguntas para acordarme, ¿ok? Le puedo asignar la temporalización, le voy a asignar 15 minutos en este caso, no le voy a poner para este caso fecha de inicio ni fecha de fin, quiero que en cualquier momento den mi examen, pero sí que me dure 15 minutos y que me tengan dos opciones de dar el examen, de dos intentos para dar el examen, de las cuales yo quiero que me muestre en el sistema el promedio de sus calificaciones. Listo. ¿Ok? Me voy a la opción de guardar cambios y mostrar y aquí tengo la edición de preguntas, ¿ok? Cuando se trabaja banco de preguntas, yo normalmente recomiendo primero crear las categorías que en esta parte es como se ordena. A ver, vamos a hacer un pequeño esquemita acá para ayudarnos, voy a ayudar al blog de notas. Cuando es un banco de preguntas, las preguntas, una categoría, una categoría agrupa un conjunto de preguntas, ¿ok? Hay que ir con este esquema siempre, que una categoría agrupa un conjunto de preguntas, ¿ok? En un banco de preguntas puedo tener más de más de una categoría y estas categorías pueden tener cuantas preguntas sean necesarias, ¿ok? Hay que ir con ese esquema. Para este paso de banco de preguntas, para efecto práctico, como yo siempre trabajo, yo prefiero siempre primero crear mi categoría antes de iniciar la edición, editar el cuestionario. ¿Cómo edito la categoría? No, perdón, mi banco de preguntas agregando categorías. Dentro del cuestionario del banco de preguntas voy a tener aquí por ejemplo un engranaje, como pueden ver, ¿ve? Hago clic en esta parte, me da opciones de ajustes, excepciones de grupo, entre otros. Yo me dirijo a la parte final y voy a encontrar esta opción que dice banco de preguntas. Me habla sobre preguntas para crear las preguntas, categorías para crear categorías que van a agrupar estas preguntas, importar, si yo tengo un banco cargado lo puedo importar aquí o exportar para exportar así de todo mi lista de preguntas generarlo en un archivo aparte. ¿Ok? Yo para este caso voy a usar categorías. Hago clic en categorías y me muestra aquí los datos de opciones. Me dice que hay una categoría de pregunta que es para el curso en sí con el nombre del curso. Hay una categoría que está con el nombre de mi actividad que he creado. Yo voy a trabajar en esta actividad que es de mi cuestionario. ¿Está bien? Me voy a la parte inferior y acá me dice añadir categoría. Me dice por defecto este es el nombre de mi curso. Hago un clic en esta parte y me dirijo a la opción que dice por defecto cuestionario de banco de preguntas. ¿Ok? Le cambio esta opción por defecto cuestionario de preguntas. Es el cuestionario de cuatro banco de preguntas y aquí procedo a crear mis categorías. las categorías se van a crear en base a las necesidades que pueda tener. Por ejemplo puedo crear una categoría enfocada digamos para preguntas de un determinado tema. Puedo crear preguntas agrupándoles por tipo de pregunta de ser necesario puede ser por puntaje de cada pregunta. yo puedo escoger la manera más óptima que crea conveniente. ¿Está bien? Por ejemplo acá vamos a asumir que yo voy a crear un cuestionario de categorías en base a puntaje. ¿Está bien? Voy a crear por ejemplo una categoría que se llama preguntas de 10 puntos. Vamos a crear que son preguntas súper complejas. y voy a crear otra categoría como se ve aquí se va alojando nuevamente por defecto preguntas de 5 puntos. ¿Ok? Estoy creando simplemente dos categorías en la parte superior perdón voy a poder visualizar estas categorías. Preguntas de 10 puntos y 5 puntos. Cuando yo cree mis preguntas voy a ir agrupándoles las más complejas me van a valer 10 puntos y las poco complejas 5 puntos. ¿Está bien? Cambio de mi pestaña de categorías a la pestaña que dice preguntas. ¿Ok? Y voy a proceder a la creación de mis preguntas. Primer caso debo seleccionar en qué categoría voy a almacenar mi pregunta. En este caso voy a ir a la pregunta de 10 puntos. ¿Ok? crear una pregunta nueva y para mi primer ejemplo voy a crear una pregunta de opción múltiple. ¿Está bien? Hago clic en agregar y voy a preguntarles a ver pregunta 01 no es un campo necesario para subir no es un campo obligatorio voy a poner así mejor para subir usuarios en Moodle. ok esta es mi pregunta de 10 puntos 110 puntos en este caso voy a hacer que permita solo una respuesta por eso lo dejo con esta opción y que mis respuestas empiecen a barajar ¿Cuándo deshabilitaría esta opción de barajar respuestas? si en caso en mi cuestionario empiezo a colocar esas opciones que había solo A A y B o solo 1 que variaba si una secuencia sí o sí perenne de las preguntas si no lo dejo siempre en barajar respuestas y aquí puedo poner por ejemplo username Facebook poner aquí por ejemplo email last name ok solo quiero que sean cuatro alternativas para esta pregunta ¿Cuál vendría a ser la respuesta correcta? que no es un campo obligatorio para subir usuarios en Moodle ¿User name es obligatorio o no es obligatorio? puedo subir usuarios si tengo la parte del nombre usuario necesito tenerlo sí o sí o no ¿Qué dicen profesores? hace un rato estamos hablando de esta tablita aquí ¿Cierto? ¿User name es necesario para nuestro caso? Sí entonces es obligatorio el Facebook ¿Necesito agregar el Facebook? no sería mi respuesta pongo asigno 100% email email si es un campo obligatorio al igual que los datos personales de nombre y apellido por ejemplo ahí está guardo mis cambios y ya tengo mi primera pregunta como ven siguiente crear una nueva pregunta verdadero o falso voy a crear para este caso agrego y creo mi pregunta número 2 ¿Qué hemos hablado? ¿Existe la posibilidad de cambiar el fondo que se ve en mi cámara web por ejemplo 10 puntos también lo voy a poner y aquí ¿Cuál sería la respuesta? ¿Es posible cambiar el fondo que se ve en mi cámara web verdadero o falso? ¿La respuesta cuál sería falso ¿Cierto? ¿O verdadero? Creo que ya se durmieron profesores A ver Continua Continua Estamos escuchando Ok Ok En este caso es verdadero ¿Cierto? Si es posible cambiarlo Hemos aplicado dos opciones Guardo mis cambios y ya está Mi segunda pregunta Voy a hacer tres preguntas para este caso A ver A ver por ejemplo ¿Qué puede ser? Ya Emparejamiento Agregar una nueva pregunta Pregunta 03 Relacione el tipo de elemento con el nombre nombre en la segunda columna Ok El sepa en este caso igual 10 puntos lo voy a asignar Ya tengo así Por ejemplo un recurso es una etiqueta Una actividad puede ser un cuestionario En este caso yo le agrego dos opciones Meet A ver dos opciones adicionales algo sencillo a ver recurso actividad que puedo ser por ejemplo en Facebook y recurso snap camera En este caso en este caso relacione el tipo de elemento con la segunda columna para la plataforma Moodle En este caso estoy pidiendo que se relacione un recurso que se reconoce es una etiqueta las actividades son varias entre ellas está el cuestionario y estoy poniendo dos distractores adicionales guardo los cambios y ya tengo en este caso tres preguntas Ok que me va para mi primera parte Ok primera categoría Muy rápido ya perfecto voy mucho más lento perfecto no hay ningún problema profesor Francisco Yo lo que ahorita he hecho es crear tres preguntas tres preguntas al azar que ahorita se me han ocurrido Ok que lo he asignado a esta categoría de 10 puntos Ok Me voy ahora voy a cambiar de categoría voy a hacer el mismo proceso profesores no se preocupen voy a crear nuevamente preguntas pero ahora voy a dirigirme a mi otra categoría la otra categoría que creé hace un momento era la categoría de cinco puntos Ok como ven está en blanco no me aparece preguntas nuevamente crear una nueva pregunta y voy a inventarme nuevamente preguntas por ejemplo a ver uno verdadero y falso volviendo el mismo esquema que hemos hecho hace un rato cero uno una que me valga cinco puntos a ver puedo acceder a la aplicación emit desde mi cuenta de correo electrónico en Gmail estoy preguntando que puedo acceder a la aplicación MIT desde mi cuenta de correo electrónico en Gmail esa pregunta me vale cinco puntos y cuál vendría a ser la respuesta verdadero o falso nosotros podemos acceder a nuestra cuenta de MIT a través de Gmail entonces colocaríamos verdadero tenemos la pregunta la cantidad de puntaje la respuesta y guardo mis cambios como ven ya tengo mi segunda opción que puedo trabajar en mi primera pregunta para esta categoría de cinco puntos crear nueva pregunta voy a seleccionar una opción múltiple ok para este caso voy a usar una variante de opción múltiple está bien es una aplicación en la cual puedo agregar líneas cuadros de colores al momento de compartir mi pantalla por ejemplo una de las aplicaciones que hemos estado viendo me vale cinco puntos y en este caso voy a hablar de las dos aplicaciones que hemos mencionado para este caso yo no quiero que sea solo una respuesta que sean que puedan ser dos que sea más de una respuesta cambio esta opción de solo una respuesta a lo que dice se permite varias respuestas ok selecciono esta opción y ya tengo aquí el nuevo cambio mi primera opción es summit mi segunda opción es zoom mi tercera opción es open board y mi cuarto y mi cuarta opción es snap camera ok mira listo para este caso yo tendría que manejar mis dos respuestas correctas que vendría a ser el summit y el open camera o perdón el open board yo selecciono en este caso 100% miren cuando yo trabajo con permite varias respuestas y asigno el 100% como si fuera la respuesta correcta a ambas alternativas lo que me va a ocurrir cuando guardo cambios es que me va a salir un error ¿por qué? acá me indica ¿ve? una alerta las calificaciones positivas elegidas no alcanzan el 100% solo alcanzan el 200% cuando trabajo estas preguntas de opción selección múltiple de alternativas debo dividir los porcentajes en lo que necesite por ejemplo si son dos preguntas serían 50-50 entonces cambiaría el caso aquí seleccionaría 50 y 50 de esta manera llega un total del 100% para asignar las preguntas profesor si fueran 4 sería 25% cada una profesor si fueran 3 sería el 33.333% por ejemplo profesor y si en caso por ejemplo yo quiero hacer una variante que por ejemplo le asigne un mayor puntaje a una alternativa por ejemplo que le asigne el 80% y a mi otra alternativa que solo le asigne un 20% por ejemplo ¿es posible realizar eso? sí sí es posible pero ya depende un poco de cómo quiera configurar los puntajes de mis alternativas para este efecto yo le estoy haciendo 50-50 guardo mis cambios ya tendría mi segunda pregunta vuelvo a la opción crear una nueva pregunta nuevamente opción múltiple y vamos a crear otro tipo de pregunta por ejemplo a ver 0-3 a ver qué puede ser ¿qué hemos hablado hoy día? por ejemplo no es no es no es una opción en el contenido de mi curso virtual listo vamos a ver igual 5 puntos y aquí por ejemplo voy a poner una primera parte presentación segundo video clase tercero por ejemplo módulo 0 cuarto redes sociales en este caso para mi respuesta en este caso es como es de una sola respuesta marcaría mi respuesta que es redes sociales con un 100% de manera directa ok y finalmente me creo una pregunta adicional crear una nueva pregunta me voy a por ejemplo emparejamiento y creo la siguiente pregunta por ejemplo a ver qué pregunta puede ser ya 0 4 relaciones relaciones la aplicación el concepto con la aplicación ok 5 puntos de igual manera me voy aquí primera pregunta permite la realización de sesiones síncronas de clases voy a poner google meet aquí segunda pregunta permite generar efectos en una sesión de clases de clases sincrona crona por ejemplo visual effects for google meet por ejemplo tercera pregunta aquí por ejemplo que puedo poner ya acá zoom meet como respuesta y una más por ejemplo que hemos hablado más google chrome por ejemplo ya listo he creado alternativas al azar guardo mis cambios y como ven ya tengo cuatro preguntas ok la finalidad es que en la pregunta o en la categoría de 10 puntos tengo tres preguntas y en la categoría de cinco puntos tengo cuatro preguntas ok a ver si nosotros volvemos a esta parte que dice el nombre de mi cuestionario que he creado cuestionario banco de preguntas a un clic en esta parte vuelvo a este apartado que me indica agregar no se ha agregado un preguntas clic en editar cuestionario debo hacer clic en editar cuestionario para este caso profesores ok en este caso asigno mi calificación máxima como hablamos hace un momento y vamos a calificar en base a 20 ok pongo 20 clic en guardar y ya está ahora justo lo que la profesora me mencionaba hace un momento normalmente cuando creemos una pregunta lo creamos en el campo que dice nueva pregunta existen otras opciones uno de ellos que es banco de preguntas que me permite extraer una pregunta que yo escoja de un conjunto de bancos para que se muestre mi examen y hay otra opción muy interesante que trabaja de la mano con esto que es una pregunta aleatoria lo que genera en base a esta pregunta aleatoria me va a permitir obtener preguntas al azar de una categoría para que me tome al estudiante ok vamos a hacer un pequeño ejemplo por ejemplo si yo creo agrego una nueva pregunta o perdón voy a la opción y selecciono del banco de preguntas lo que va a ocurrir es me va a abrir esta ventana en primer caso y me va a decir primero selecciona tu categoría selecciono por ejemplo mi categoría de 10 puntos ok aquí me dice por ejemplo que debo seleccionar una o más preguntas de esta categoría si yo simplemente quiero que sí o sí siempre me aparezca la pregunta 3 haría un check sobre la pregunta 3 y añadir preguntas que es lo que estoy haciendo simplemente de mi categoría de preguntas he elegido una que siempre pienso utilizarla particularmente no se saca que haría el máximo provecho de esta opción yo voy a eliminar esta pregunta ¿está bien? lo nuevo nuevamente en blanco ahora voy a escoger la opción que dice una pregunta aleatoria ok para este caso me voy a esta opción me sale nuevamente una ventana emergente y aquí me dice elige tu categoría nuevamente en este caso estoy en la categoría de 10 puntos y aquí me hace una pregunta de esta categoría ¿cuántas preguntas aleatorias quieres obtener? ¿qué básicamente va a ser? de esta categoría ¿cuántas preguntas tengo? tengo 3 ¿cierto? valen 10 puntos así es que yo quiero escoger de estas 3 una sola pregunta marco 1 y hago clic en agregar pregunta aleatoria como se ve en este campo me sale esta opción de la categoría 10 preguntas generado de manera aleatoria por eso nos aparece un dadito acá me voy a cambiar a 10 creo que alguna pregunta no le asigna bien el puntaje por eso me está saliendo de esa manera lo corrijo a 10 y de esa nuevamente voy a agregar pregunta aleatoria cambio mi categoría de 5 puntos y en este caso si ya tengo 10 puntos ¿cuántos me faltaría? 5 o 10 puntos más como es de mi categoría de 5 puntos le digo ¿sabes qué? quiero que me de esta categoría me obtengas dos preguntas al azar cualquiera de ellas añadir pregunta y ya está tengo mis otras dos categorías que me van a permitir jalar bueno acá voy a corregir no me ha generado bien el puntaje y ya llegué a 20 como pueden ver ahorita en este momento he generado un cuestionario solamente de 3 preguntas que se ve una pregunta dos y tres pero están usándose o generándose al azar porque es interesante esta opción a ver vamos voy a entrar a a la misma evaluación con dos usuarios ahorita voy a encontrar donde déjenme otro usuario un segundito por favor creo que es este no aquí está tengo este usuario que he creado por ejemplo hace un momento que hemos creado para generar la restricción que era mi usuario cuál era su nombre de este usuario yo me olvidé pedrito prueba ok y voy a acceder con otro usuario a esta parte a este cuestionario de igual manera me voy a mi tablita para acordarme ya tengo pedrito prueba voy a hacer Anita por ejemplo alumno 4 en este caso ok como ven ambos están accediendo a este curso virtual ok me voy a la parte final igual manera si yo hago clic en banco de preguntas ambos casos como ven estoy haciendo esta parte de manera simultánea me sale la alerta intentar resolver cuestionario ahora hago clic aquí y hago clic aquí nuevamente deseas comenzar con el cuestionario comenzar intento comenzar intento ya miren por ejemplo que ha pasado aquí profesores es mi pregunta de 10 puntos ok mi primera pregunta que me dice para el usuario pedrito no es un campo obligatorio para subir el usuario en Moodle recuerden que de la categoría de 10 puntos solo estoy obteniendo una pregunta ojo solo estoy utilizando una pregunta me sale esta pregunta y para el usuario Anita miren lo que le sale igual de la categoría de 10 puntos existe la posibilidad del cambio de fondo que se ve en mi cámara web le sale otra pregunta pero que pasa si nosotros hemos agregado solo una pregunta de 10 pero que cosa internamente hemos generado hemos dicho a la plataforma que de el conjunto del banco de preguntas que tiene por denominación la categoría 10 puntos me obtenga solo una pregunta y por eso en este caso me están mostrando diferentes exámenes por este caso para la primera pregunta yo marco por ejemplo acá Facebook siguiente y acá le pongo verdero siguiente por ejemplo para este caso si tuve la posibilidad que me tocó la misma respuesta pero inclusive las alternativas están variadas se ve de manera diferente siguiente punto y siguiente ¿qué pasó aquí? aquí aquí si me generó diferentes preguntas ¿por qué? porque en este caso mi banco solamente tenía cuatro preguntas y de las cuales pedía que solo me obtenga dos al azar como ven cuando si yo tuviera mayor cantidad de preguntas hubiera habido menor posibilidad que alguna pregunta se repita pero en este caso ha sido de esta manera yo simplemente respondo y aquí por ejemplo creo que es así terminar como ven está el cronómetro ahí contando el tiempo enviar todo y terminar por ejemplo si nosotros revisamos como podemos ver la primera pregunta es diferente la segunda si es igual la tercera si es diferente para esto nos sirve la parte de preguntas de generar utilizar preguntas aleatorias utilizando un banco de preguntas tenemos la posibilidad de generar exámenes diferentes como pueden ver si se dan cuenta en nuestro banco de preguntas para el primero para la primera categoría era una pregunta obtener de tres en total en cambio el otro era tomar dos preguntas de un banco de cuatro ahí es la mitad nomás pero de esta manera podemos generar si inclusive nuestro banco era superior podríamos generar inclusive se podría llegar a generar exámenes que casi no repliquen o se repita alguna pregunta pero eso ya depende de la cantidad de preguntas que voy cargando no sé si se entendió esta parte profesores sean sinceros si se entendió o no se entendió no hay problema sí profesor entendido ok excelente sí eso sí pero yo por ejemplo recomiendo si van a utilizar la plataforma Moodle u otras plataformas traten de averiguar sobre esta parte de los bancos de preguntas es muy útil porque imagínense por ejemplo supongamos que somos dos profesores del mismo curso que estamos editando nos ponemos de acuerdo y empezamos a crear un banco de preguntas robusto se lanza el mismo examen y como ven a mayor cantidad de preguntas existe menor posibilidad que se repita esta como ven porque en mi segunda pregunta se repitió porque tenían la probabilidad de uno o de dos que me salga la misma pregunta normalmente recomiendan algunos autores que por cada pregunta debo ir colocando tres alternativas o tres alternativas a pregunta y así puede generar preguntas que no se repitan obviamente en este caso para efectos prácticos hemos hecho tres preguntas y solo hemos tenido un banco de siete y de ellas por ejemplo solo una se me repitió como pueden ver es muy interesante no sé si hay alguna otra duda profesores no sé si quieren continuar para explicar esa parte de tarea y foros o está claro esos temas para poder continuar como mencioné estas sesiones se abarca mucho en las respuestas y consultas que tengan a solo la matrícula profesor quisiera que pudiera explicar lo que es la parte de foro cómo crear foros y la calificación por favor perfecto perfecto ya primero hacemos lo que el profesor con un número de celular me ha preguntado sobre la matrícula profesor primer paso como hemos hecho hace un momento debemos crear el en sí el usuario hace rato hemos creado el usuario para poder matricularlo dentro por ejemplo de este curso que he creado me debo dirigir a la opción que dice participantes ok clic en participantes en esa lista de participantes voy a tener un botón que dice matricular usuarios hago clic en esta parte matricular usuarios y en esta parte me dice que debo buscar a los usuarios que quiero matricular por ejemplo no sé si alguno me queda libre ahí está por ejemplo este usuario que no le he matriculado lo voy a poder encontrar normalmente aquí lo debo buscar manualmente por ejemplo pongo José selecciona un clic sobre el nombre lo que va a ocurrir es cuando se selecciona se va a ir a la parte superior como se ve en este caso me va a pedir que le asigne un rol existen estos roles por defecto en el aula virtual un nivel gestor profesor profesor sin permisos de edición y estudiante para este caso le voy a asignar que es un rol de profesor sin permiso de edición ¿está bien? hago clic en matricular y ya mi profesor sin permiso de edición se estaría matriculando para este caso si en caso quiero cambiarle el rol a un profesor por ejemplo yo quiero que este profesor sin permisos de edición se vuelva el rol de profesor primer paso debo hacer clic en el lapicito hago clic en el lápiz como pueden ver me sale resaltada la opción debo hacer un X en este lapicito para cerrarlo para eliminarlo y en esta flechita para seleccionar el nuevo rol clic clic para eliminar y selecciona el rol de profesor una vez que ya tiene el nuevo rol se va a agregar en la parte superior y presiona el botón del disquete hago clic en guardar y ya se tiene el nuevo el nuevo rol profesor para este caso ese sería el profesor que está identificado con la parte del número de celular ok bien vamos a continuar con esta parte vuelvo a mi curso otra vez vuelvo a mi curso que he creado si me dirijo a la parte inferior en actividades 2 me tocaría crear lo que mencionaba en el foro si hablamos del foro profesores de acuerdo a la tarea que les dejaron hablaban sobre dos tipos de foro tengo dos tipos de foro que puedo utilizar que me pedían crear normalmente cuando yo quiero crear la actividad foro en primer lugar debo analizar qué tipo de foro debo crear las más utilizadas en la plataforma Moodle son estas tres foro para uso general foro de debate sencillo y foro PIR ok esos son los tres tipos de foros que son más conocidos un segundito por favor un poquito de agua para que no facilite mucho la garganta bien el primer foro el primer foro que hice para uso general este foro está enfocado ojo este foro está enfocado para que tanto el docente como el estudiante pueda realizar publicaciones en este que quiero decir honesto si el estudiante tiene una consulta puede añadir su nuevo tema de conversación y publicarlo para que ya pueda responderlo el mismo docente o un compañero en este caso ambos pueden generar la pregunta en este caso el debate sencillo se utiliza cuando el profesor quiere plantear una pregunta y esta debe ser respondida por los estudiantes para que ellos puedan dar su respuesta y puedan plantear digamos respuestas o contradecir alguna respuesta de sus compañeros y la pregunta o el foro PIR es una variante del debate sencillo ¿cuál es la variante por ejemplo? cuando ustedes trabajan con debate sencillo el estudiante inmediatamente ingresa la respuesta y se visualiza de manera inmediata para que los otros estudiantes puedan leer pero un foro de pregunta PIR trabaja de manera diferente ¿por qué? el profesor puede plantear la pregunta muy bien pero cuando el estudiante da respuesta a esta no va a ver la respuesta de sus compañeros hasta que él haya ingresado su respuesta normalmente esto es utilizado para evitar parafraseos de respuestas y sobre todo en algunos participantes que tienen miedo a colocar una respuesta que tal vez esté en contra del resto al no ver la respuesta de sus compañeros puede dar su punto de vista de manera correcta ¿ok? existen estos tres tipos de foro para el primer caso foro de uso general ¿ok? hago clic en añadir una nueva actividad o recurso me voy a actividades y selecciono la opción foro como se ve aquí mi primer foro que voy a crear es un foro donde el estudiante me va a lanzar cualquier pregunta que pueda tener voy a llamarlo le voy a poner un nombre cualquiera foro de consulta ¿ok? en esta opción de tipo de foro debo seleccionar el tipo de foro que voy a utilizar en este caso como es para que un foro de consulta tanto para que el estudiante o el docente ingrese en la consulta usaré el mismo foro que hemos hablado hace un momento que es el de para uso general lo dejamos por defecto y en este caso como es solamente un foro de consulta no va a tener una puntuación guardo los cambios y ya está creado si en caso el participante que en este caso tengo aquí un participante quiere entrar al foro como ve en este caso tiene la posibilidad de añadir un nuevo tema de discusión como se puede ver ahora volviendo al otro tipo de foro me voy a añadir una actividad o recurso actividades y nuevamente selecciono foro para el segundo foro lo voy a denominar foro de debate sencillo es cuando un el profesor quiere que el participante ingrese su respuesta sin importar que otra persona visualice voy a escoger por este tipo el foro de tipo debate sencillo ahí está cuando genero este foro en la descripción sí o sí debéis la pregunta por ejemplo mi pregunta va a ser la siguiente indique o no cuál es la diferencia entre un navegador y un buscador ok quiero que en este caso el participante me ingrese cuál es la diferencia entre un navegador y un buscador tengo la posibilidad de activar este la fecha de entrega y la fecha límite para postear una respuesta pero justo lo que mencionaba el profesor me voy a la opción de calificaciones a ver dónde está esta opción calificación en este caso por ejemplo me dice cómo voy a calificar y puedo poner digamos promedio valorizaciones o poner por ejemplo la calificación máxima ok yo le digo por ejemplo cuál es la calificación máxima que lo califique a 20 puntos y ya está simplemente hago clic en guardar cambios y cuando mi participante ingresa a este foro le va a salir como ven por defecto la pregunta ya del docente en este caso es un foro de debate sencillo hago clic en responder la respuesta es por ejemplo puntos pensivos hago clic en enviar y ha sido enviado mi publicación normalmente a los usuarios cuando crean un post en el foro disponen de hasta 30 minutos para que puedan editar la respuesta ok bien si yo vuelvo a mi vista de docente aquí veo la respuesta es y aquí tengo el campo de calificación como pueden ver yo simplemente selecciono una nota por ejemplo 11 y como ven se guarda la respuesta aquí ahí está la calificación asignada si y donde se acumulan todas esas notas donde podría yo revisar ok perfecto no hay ningún problema termino el último tipo de foro y explico esa parte ¿está bien? bien nuevamente vuelvo a mis actividades y de esta manera se genera un foro de debate sencillo el último foro que les menciono lo voy a crear un poco más rápido es el foro de PIR que normalmente es conocido como foro de pregunta y respuesta si me voy a tipo de foro seleccionaría la opción que dice PIR selecciono estas opciones ahí está de igual manera puedo irme a disponibilidad activarlo pero si me voy a calificaciones el tipo de consolidación yo quiero que por ejemplo nuevamente sea calificación máxima a 20 puntos y me voy a guardar los cambios ¿ok? guardar y regresar al curso lo mismo está haciendo cuando se trabaja en foros de tipo PIR hay una variante si se dan cuenta en la descripción no he agregado una pregunta como hace rato hice con la parte de debate sencillo si yo hago clic en esta opción no me sale la opción aún no hay preguntas en este foro ¿qué significaría esto? que yo debo editar mis ajustes y aquí agregar mi pregunta aquí se ingresa la pregunta ¿ok? como hace rato en debate sencillo puse en descripción la pregunta ¿cierto? si guardo los cambios y vuelvo a mi usuario de prueba a mi usuario Pedrito actualizo me sale alerta la información ¿ve? aquí va la pregunta aquí se ingresa la pregunta pero me dice aún no hay preguntas en este foro ¿en este foro cómo se crea una pregunta? para ese caso el profesor después de crear el foro debe ingresar a este y aquí va a ingresar las nuevas preguntas que va a plantear ¿ok? aquí ingresa las nuevas preguntas hago clic en nuevo por ejemplo pregunta 01 y por ejemplo podemos poner de lo he aprendido ¿qué herramienta le parece más útil? ¿ok? vamos a guardarlo de esta manera y acá si lo podemos enviar al foro lo que va a ocurrir al participante se actualiza ya le sale la opción de la pregunta ¿ve? ahora él simplemente debe ingresar le sale una opción este foro de pregunta y respuesta para ver las otras respuestas primero debes dejar la suya hago clic en responder como estudiante a mi parecer es dos puntos y puntos suspensivos hago clic en enviar y ya lancé mi pregunta pero pero ¿qué pasa con mi usuario Anita que tenía hace un rato que todavía no ha desarrollado ninguna actividad el debate sencillo fíjense ingresa al debate sencillo y ve la respuesta de Pedrito él puede ver la respuesta de Pedrito pero ¿qué pasa cuando entra al foro de PIR? le sale también para que ingrese le sale la pregunta ya que le sale por ejemplo el último mensaje lo ha hecho Pedrito muy bien clic en pregunta 1 y aquí me sale una alerta ¿ve? me sale tema oculto usted no puede ver este mensaje debido a que aún no ha enviado una respuesta ¿qué ocurre? que aquí por ejemplo el estudiante no puede parafrasear la respuesta que ha dado Pedrito tendría que primero agregar su respuesta y recién podrá visualizar lo que su compañero ha realizado la respuesta que ha planteado ¿ok? eso es básicamente la diferencia de las preguntas PIR ahora el profesor Héctor si no me equivoco me preguntó ¿y dónde se almacenan todas las calificaciones? perfecto profesor nosotros al lado derecho del curso tenemos perdón un panel de administración si dan cuenta está en mi nombre el curso los participantes mis actividades que ido generando y acá hay un campo que podemos utilizar que es calificaciones hacemos clic aquí en calificaciones muy bien dentro de calificaciones como pueden ver se ve todos mis participantes que han trabajado que se encuentran ahorita activos los estudiantes y en esta parte puedo ver las actividades que han rendido obviamente para efectos prácticos no tengo a todos solo tengo algunos y puedo ver por ejemplo José Pérez me ha dado la tarea uno y él ha asignado una calificación la tarea tres la tarea dos sigo desplazándome acá por ejemplo ellos han dado las preguntas del cuestionario aquí está su pregunta del foro por ejemplo que le han dado respuesta y le sale un total de puntaje general estas opciones son para visualizar las calificaciones que han estado obteniendo mis participantes de manera global profesor y como hago para poder bajar estas notas quiero tenerlos en un registro en mi excel perfecto si yo necesito hacer eso me dirijo a la opción que dice exportar hago clic en exportar me va a salir opciones de exportación por defecto primer campo lo usa open office después está texto plano formato en excel en este caso y otro formato que se llama xml nosotros usemos este formato profesores el que estoy resaltando ahorita de color verde hoja de cálculo en excel y aquí me va a dar la siguiente opción que me dice a ver control qué ítems de calificaciones debo incluir primero me va a decir selecciona primero qué ítem quieres incluir quiero que estén todas mis calificaciones o seleccionar uno de ellos para este caso por ejemplo no quiero que el único que no quiero que esté es la evaluación parcial por ejemplo hago clic en descargar como ven se me abre el aperturador guardo mis cambios y ahí está mi calificaciones cuando abra mi archivo nuevamente ahí vamos a abrir nuevamente acá está se va a poder apreciar por ejemplo abilito edición como lo he bajado por internet acá están con las calificaciones acá me dice por ejemplo el nombre de ID esto está en blanco si hubiera una institución se vería la institución y el departamento esto no nos sirve lo voy a ocultar y aquí tengo por ejemplo mi usuario por ejemplo José Pérez ha hecho la tarea uno ya tiene su nota la tarea tres también no me he hecho el cuestionario uno ni el cuestionario dos ni el cuestionario cuatro ya tengo todas sus notas de igual manera por ejemplo el alumno cinco era creo Pedrito ahí está nuestro amigo Pedrito si yo reviso qué calificación nos ha obtenido por ejemplo no me ha hecho todavía no he calificado su tarea o no lo he entregado de igual manera las tareas los cuestionarios igual el cuestionario cuatro tiene quince por ejemplo el foro de debate sencillo tiene once el otro no me ha realizado y así yo puedo ir visualizando estas tareas cómo van ir su calificación cómo van realizándolo y puedo utilizarlo para posteriormente manejar un registro no sé si quedó claro esta parte profesor de dónde se almacena profesor Héctor no sé si quedó claro sí sí profesor gracias ya lo tengo más claro dígame profesor cuál es otra consulta el que tiene un número celular me activa por si acaso el permiso de hablar profesor me consulta hay una fórmula para crear según el PPP en cada examen los alumnos se presentan sus trabajos todo y va registrado eso está en Moodle o en otras plataformas eso quería consultar por ejemplo si los alumnos tienen que entregar un trabajo un archivo para ello utilizarían el tipo de entrega que se llama tarea tarea al estudiante por ejemplo voy a entrar con un usuario prueba que tengo aquí o sea tiene una ponderación por ejemplo yo año pasado enseñé en la universidad y el examen uno tenía su ponderación cada actividad quiere que tenga un determinado valor cierto su valor y al final sale una calificación es algo similar a lo que está haciendo el profesor si si ya lo entendí está incorporado en en Moodle en Moodle existe esa opción normalmente está esta parte de calificaciones existe una opción que es el informe de resultados ah ahí está perdón gracias profesor de esta manera aquí por ejemplo si activamos edición vamos a poder editar las ponderaciones que tiene cada valor si en caso queremos que por ejemplo una actividad en sí voy a entrar a configuración aquí está por ejemplo me dice sus ponderaciones por ejemplo que la calificación uno acá está configurado por defecto para que me llegue al 11.76% que es la calificación máxima o el porcentaje máximo yo deseo cambiar esto puedo configurar de acuerdo a lo que necesite si yo quiero generar en este caso es no en este caso no es perdón es en preferencias del informe no es en ajustes puedo cambiar las opciones de los valores por defecto si quiero que me calcule un valor diferente que por ejemplo para algunas actividades me valga más que para las otras yo puedo configurar esto simplemente es una opción de configuración no es muy usual debido a que a veces generamos demasiadas actividades eso sí se puede configurar pero al final al final al final al final digamos cuando ya ya está cerrando el curso ya se tiene todas las actividades creadas ya se puede estar agrupando por ejemplo estas actividades quiero que me valga tal ponderado esta es actividad tal ponderación tal ponderación y al final el mismo Moodle le puede generar la calificación por completo que eso normalmente cuando se va en la vista general aquí en la vamos a activar edición aquí en la vista general al final en este caso está configurado como una sumatoria ¿ve? yo puedo cambiar esto para que me calcule de otra manera que no sea una suma sino que sea por ejemplo que tales valores simplemente lo modifique lo lo digamos multiplique por pesos determinados y se puede configurar en las opciones si es posible solo que eso si es un poco más laborioso eso si no lo niego hay que pasar si trabajó de esa manera el examen tenía un peso si no me equivoco 40% trabajo tenía un porcentaje lo que es exposición un porcentaje lo que es actitud también del alumno claro exacto por ejemplo si esas notas jala todo directamente Moodle no habría ningún problema usted selecciona qué actividades va a considerar qué actividades no se va a considerar para hacer esa parte del cambio de fórmula del cálculo que genera en sí Moodle para poder obtener la nota algo similar que se aplica profesor normalmente le comento que eso por lo general si ya se tiene el curso completamente armado llamémoslo así un curso que siempre se va a utilizar con las mismas actividades o los mismos tipos de actividades se puede dejar ya todo listo pero sigamos si es un curso que digamos recién estoy empezando a crear mis actividades recién armándolo no sería recomendable porque tal vez digamos para mitad de ciclo ya había planteado cinco actividades pero al final del año no fueron cinco fueron diez que aunque reestructura nuevamente toda la fórmula para sacar el ponderado adecuado ajá pero si ya se tiene un curso completamente armado como el que están realizando ustedes ya se le puede asignar una valoración a cada calificación o a cada actividad para que pueda sacar un ponderado general y ya se ve la nota automática ajá gracias profesor en mi caso estoy aplicando lo que es el class ah ok en class creo que también hay esa opción si mal no me equivoco no me acuerdo haberlo visto pero creo que si hay una opción de ponderaciones no recuerdo bien pero eso para ser sincero tendría que darle una ojeada ahorita así este para enviar archivos si lo he creado pero para que los estudiantes a veces tienen esa dificultad de ingresar al internet por motivos de internet a veces les envío por whatsapp nomás los archivos ajá y en esa manera estamos trabajando profesor ay ya por ejemplo para ese caso eh usted crearía la tarea simplemente y le asignaría una nota para que se vaya registrando en la plataforma eso era mi duda profesor justo al tutor le estuve consultando y va a haber un momento para que aclaremos dijo profesor ah ok profesor pero si como le menciono puede trabajar de esa manera a ver ya le comento profesor en classroom ahorita justo estoy entrando si entro yo a los detalles de la configuración de la clase hay una opción que menciona esto cálculo de calificación general ok acá hay una opción que dice ponderado por categoría acá abajo se le asignan las categorías y el valor ponderado que va a tener cada validez que va a tener cada calificación y esta esta categoría se asigna a las actividades que va a ir programando es una opción que puede tener por ejemplo ah ya cuestión de revisar sería profesor si eso está como le menciono descartar cuando entra a la parte de calificaciones acá en la parte superior el engranaje hace un clic en esa parte se va a la parte de calificaciones y por lo general dice así cálculo de calificación general sin calificación usted cambia esta opción a ponderado por categoría y acá abajo tiene la categoría donde debe empezar a agregar para generar la validación que le menciono de esa manera sería profesor muchas gracias profesor he salido de las dudas profesor era el momento para ingresar y sacar dudas más que nada profesor muchas gracias profesor por su atención y espero que nos entienda porque este es un curso actual y yo bastante he aprendido a este curso profesor la verdad que tenía a los organizadores por haber organizado y quedo bien contento profesor haber aprendido ok profesor muchas gracias por sus palabras bien a ver no sé si tengo alguna otra duda vamos a ver aquí profesor Rolando ¿cuál es su consulta profesor? por favor solo si tuviera usted un poco más de tiempo porque tampoco quisiéramos aprovechar de su generosidad no se preocupe profesor aquí estamos ya son las 23.45 no sé sabe que tengo yo una pequeña dificultad y yo soy de formación transversal tengo un promedio de 38 39 alumnos enseño 10 secciones son 380 alumnos 380 tareas por semana más o menos entonces es bastante muy tedioso realmente entonces ¿hay alguna forma de solo calificar los de los alumnos que han presentado o sea hay una forma de de filtrarlos sí o sea digamos como de filtrar solo a los que están sí por ejemplo a los que han entrado a una actividad sí se puede filtrar por ejemplo voy a volver a a mi lista general al curso que he creado ya supongamos que es para esta tarea que es una tarea entregable que es la tarea número 2 como se ve aquí yo ingreso a esta tarea aquí me sale bueno obviamente cuando haya cargas me va a salir porque una cantidad me dan un segundo voy a hacer una simulación de carga está bien algo rápido voy a crear esta parte la voy a guardar voy a hacer una simulación de carga profesores no se preocupen y lo voy a cargar con mis usuarios de prueba que tengo a ver dónde están mis usuarios de prueba este es creo ahí está este es Pedrito ya voy a hacer que Pedrito y este María en este caso no Anita en este caso entreguen su tarea ok como ven es el proceso similar al que tenemos en el aula voy a hacer este paso rápido para este ejemplo está acá está el archivito ya supongamos que esta es mi tarea ya está creado y ahora me voy al de Anita creo que es este ahí está es el de Anita de igual manera me voy a tener la rúbrica agregar entrega y que también me me carga el mismo archivo ya perfectos prácticos donde está escritorio ahí está listo como ven ahorita en esta tarea solamente va a aparecer dos usuarios que han creado la tarea que han subido su tarea ok lo voy a actualizar y ahí está me dice me dice mostrando acá me dice participantes perdón son siete participantes en mi curso solo me han enviado dos personas y ahí por calificar dos también es por calificar dos si yo me voy a la opción que dice ver calificaciones y todas las entregas hago un clic en esa parte me va a ver la lista de todos mis participantes que tienen entregas en la parte inferior hay unas opciones de filtro aquí me dice filtro sin filtro yo voy a elegir en este caso por ejemplo si quiero ver solamente los usuarios que han enviado ahí está si quiero ver los usuarios que no han enviado y en este caso como tengo ya alumnos que me falta calificar seleccionaría requiere calificación si hago clic en requiere calificación hago clic en esta parte y como puede ver solamente se me ve Anita y Pedrito que son los alumnos que han cargado su archivo y necesito calificar el resto se han ocultado de la lista simplemente hago clic en calificación de esta manera como es una rúbrica me va a dar se va a ver el elemento aquí el archivo que se ha cargado y acá tengo la rúbrica para calificar por ejemplo que en este caso como es una rúbrica simplemente selecciono criterios y lo que hace el sistema es automáticamente lo sumo ¿ve? y ya está asignado la calificación para este efecto solamente he calificado a Anita mi tabla de resumen me dice por ejemplo he vuelto al inicio siete participantes me han enviado solamente dos y me falta uno por calificar ¿por qué? porque solo califique a Anita en este caso Pedrito no la he calificado vuelvo a la opción de ver calificación y todas las entregas y como ya está generado el filtro aquí abajo de los que requieren en calificación solo me aparece en la lista Pedrito yo hago clic en calificar y simplemente me quedaría la asignarle la nota que le corresponde guardamos los cambios o guardar y mostrar el siguiente y vuelvo a la anterior y vejo en este caso ya no hay nada que mostrar ¿por qué? porque ya califique a todos los que me han hecho entrega de la actividad no sé si le aclaré este panorama profesor eso es en cuanto a rúbrica perfecto muchas gracias esta opción de filtro funciona sea rúbrica sea una calificación directa en la tarea sea una guía de revisión que también tiene esa opción de este tipo de calificación la opción de filtro varía para cualquier tipo de calificación que se quieran acarralizar este tipo a filtrar los que han entregado o los que no exacto por ejemplo si aquí en mi caso no me han entregado cambio aquí a no enviado y veo los que no me han enviado y obviamente ya les ha sido una calificación desaprobada si en caso ya pasó el tiempo que debían entregarme bien no sé si hay alguna otra consulta más perfecto profesor mejor es por los no enviados mejor arranco por los no enviados que son menos claro y ahí le pone cero inclusive o a veces se puede utilizar digamos simplemente los enviados y hay una opción adicional que permite colocar la misma nota para todo un grupo determinado y le puedo colocar por ejemplo el cero también es otra opción que puedo optar ok muchas gracias no sé si hay alguna otra duda profesores cuando profesor vamos a ver a conversar con nosotros la siguiente sesión de reforzamiento todavía no me han confirmado la fecha les van a avisar los tutores no hay ningún problema lo que yo les pediría si hay otra sesión de reforzamiento que les mencionan así revisen en el material y podemos generar la sesión en base a sus consultas que tengan y las vamos aclarando como ven aquí es una sesión de conversatorio más que todo y en base a lo que me mencionan se va generando igual lo que sí a veces les pediría es que tengan un poquito de paciencia a veces el tiempo que es muy corto y a veces nos vamos extendiendo más bien les agradezco a las personas que todavía están conectadas referente a esta parte no sé si hay alguna otra duda profesores a ver a qué tengo el profesor si tengo otra duda pero el tiempo creo que nos está limitando si es bastante tarde son las 12 prácticamente si profesores si en caso quieren continuar yo no tengo ningún inconveniente control de asistencia por ejemplo los estudiantes para controlar para controlar la asistencia el hora de ingreso para esa opción esta plataforma actual la que tenemos ahorita no tenemos esa opción habilitada no si existe pero en esta opción que es mil aulas no nos aparece esa opción en este caso esta opción gratuita no estabilita esa opción pero si existe una opción de control de asistencia me dan un segundo por favor les voy a mostrar en otra plataforma un segundito por favor un segundito por favor y ahorita les muestro que si es si existe una opción que permite llamar asistencia vamos a ver creo que lo tengo habilitado en esta plataforma vamos a ver que cargue espero se va cargando no se si hay una consulta esta es mi plataforma de testigo oh no ya lo tienes ya pero ya lo tienes ya hacinado solo le pongo guardar alguien tiene el micrófono activo vamos a ver vamos a ver vamos a ver mientras me voy logueando aquí a ver a ver que vaya cargando en en moodle es una aplicación gratuita y bueno normalmente si tenemos los permisos en este caso en la versión milaulas no nos permite instalar en sí una aplicación pero hay una opción que son los plugins de model está demorando la otra plataforma que tengo voy a trabajar esa parte hay plugins model lo voy a buscar de esta manera hay un tema que se llama asistencia vamos a abrir con otro navegador en todo caso si me está demorando esto mucho yo busco aquí el tipo de plugin y puedo realizar una búsqueda por ejemplo asistencia estos plugins por ejemplo si yo tengo asistencia a ver que raro no me está ubicando vamos a buscar atrás sino de frente model asistencia a ver aquí está acá está atents se llama el módulo atents en este caso que es un módulo que me permite generar una asistencia vamos a ver no sé por qué no me está dejando entrar a mi plataforma un segundito por favor vamos a ver para poder mostrarles ahí está es una actividad que se instala en las plataformas normalmente y que nos va a permitir generar una asistencia a la plataforma normalmente nos va a aparecer algo similar así como está demorando en cargar estoy mostrando la documentación misma de Moodle que me dice primero que debemos crear la sesión nos va a salir la fecha y vamos a poder ingresar en esta parte por ejemplo la categoría y pasar una asistencia a mis participantes por ejemplo yo tengo ahorita un curso aquí ya me está cargando en este nuevo la plataforma es un curso de prueba que tengo no se preocupen creo que está aquí un segundo por favor acá tengo mi plataforma Moodle es una plataforma donde yo hago pruebas es muy similar a lo que se ve en el aula virtual que tenemos como pueden ver aquí tengo por ejemplo el modo asistencia instalado simplemente hago clic en este módulo para crearlo es sencillo agregar una actividad y en la parte de actividades me aparece la parte de asistencia normalmente en el que tenemos actualmente de mil aulas no establece esta opción pero aquí lo tengo instalado hago clic en asistencia me va a cargar la plataforma acá le puedo poner un nombre asistencia a clases por ejemplo como ven siempre pide un nombre si yo deseo lo puedo necesitar una calificación que se genere en este caso no pueden ninguna no quiero que me califique en base a la asistencia guardo mis cambios y aquí ya tengo la opción de trabajo por ejemplo acá me da las fechas las horas y simplemente para llamar asistencia primer punto debo añadir la sesión ¿qué día va a ser mi sesión? por ejemplo el día de hoy estamos nueve ¿cierto? o no todavía estamos nueve vamos a llamar asistencia en el día nueve yo quiero que mi clase ha sido desde las 23 horas o no desde las 7 horas hasta las 23 y 59 ¿está bien? mira estaba interesante no he visto que era interesante ok este es mi horario acá le pongo una descripción si deseo la voy a dejar en blanco y lo pongo añadir ok como ven ya se ha creado mi asistencia ok como yo soy docente y quiero pasar la asistencia simplemente hago clic en el botón de play y aquí me sale todos mis alumnos ¿ve? que están inscritos y aquí yo simplemente marcaría por ejemplo la asistencia tal persona ha ingresado puntual con retraso y así yo puedo marcar la asistencia de las personas ¿ve? de acuerdo a un llamado de lista cuando se guarda la lista simplemente podemos guardar existencia y ya está y ya está registrada la asistencia de mis participantes a una clase normal esas opciones que han visto se va en esta parte del estatus que dice por ejemplo presente con retraso falta justificada falta injustificada y le va a asignar una puntuación si en caso quiero que se genere una calificación profesor una consulta dígame profesor ¿se puede registrar asistencia automáticamente de acuerdo a lo que van interesando los estudiantes ahora y a qué hora se retiran de eso? hasta ese nivel no profesor no he visto todavía una opción de ese nivel que me indique en qué momento ingresó en qué momento salió no si no puedo llamar una manera de manera lista o configurarlo que sea en base a la entrada de alguna actividad que me registre que ha ingresado puedo generarlo de esa manera pero a un nivel que digamos en qué momento el estudiante tal está ingresando a la plataforma en qué momento el estudiante tal está ingresando a la plataforma así como asistencia no se puede pero 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 la plataforma en sí el Moodle tiene una opción voy a volver a mi aula esta es mi aula esta es Anita voy a volver a mi aula no sé cuál es mi aula y te va a ser perdido a ver a ver un ratito por eso de mi aula este de acá una opción que se llama informes creo que para esta claro en la versión gratuita justo me acabo de acordar en la versión de mil aulas si yo reviso mil aulas mil aulas justo nos menciona que esa opción de informes está deshabilitado por acá mencionaba esa opción estadísticas papelera utilizar dominio por aquí mencionaba esto es de plugins para instalar la aplicación que les menciono de asistencia y acá por ejemplo hay estadísticas esas estadísticas no nos va a permitir sacarlo normalmente cuando nosotros tenemos el acceso a la plataforma aquí a la plataforma tenemos un campo que se llama historial banco de contenido no nos salen estas opciones hay una opción que se denomina informes normalmente solo nos está saliendo informes del sitio más no informes del curso si yo veo por ejemplo en el aula prueba que tengo ahorita habilitada yo tengo acá la misma opción que de mi curso tengo una opción de informes yo puedo ver los registros de todas las personas que van ingresando a mi plataforma si yo quiero por ejemplo en todos los días que me consiga los registros me dice qué usuario es el que se ha conectado y en qué momento momento y hora y qué ha realizado esto es en caso a un nivel de usuario administrador de igual manera si es docente también me puede sacar un informe pero un poco menos detallado ahora si yo quiero por ejemplo ver cuándo ha sido la última conexión de uno de mis participantes por ejemplo si vuelvo a la parte de mi curso y me voy a la lista de participantes en este caso yo tengo aquí por ejemplo para ver el último acceso ¿Ve? Pedrito ingresó hace 16 minutos Anita hace 15 mi usuario principal hace 5 segundos ha ingresado me da una vista general de las personas que van ingresando a esta parte de esa manera pues acá un repaso básico se podría decir de cierta manera normalmente cuando ya es una instalación de manera oficial llamémoslo así obviamente contiene mayor cantidad de información de la misma que puedo ir obteniendo de los participantes como pueden apreciar en este caso no sé si eso es lo que buscaba profesor sí profesor ya gracias gracias ok ok gracias acá veo que han levantado la mano a ver el profesor Antonio no profesor Rolando no ya me respondió usted profesor muchas gracias profesor Antonio veo que levantó la mano dígame cuál es su consulta profesor ingeniero ¿me escucha por favor? sí profesor sí lo escucho buenas noches ante todo muchas gracias por darnos este reforzamiento estoy muy agradecido bueno mi mi súplica por favor mi solicitud era por favor no sé si nos puede compartir este video porque está muy interesante en estas semanas que he estado asistiendo no nos han en el caso mío no he recibido esta información entonces por favor yo le pediría tener esta grabación de estas sí profesor justo este taller lo he dictado el día de hoy dos veces uno a las 11 y el otro lo estoy dictando ahora en la noche justo les voy a enviar la grabación a la parte de la coordinación para que les puedan facilitar las grabaciones de estas mismas para que puedan reforzar los conocimientos que están adquiriendo como al momento que se han logueado les ha salido la parte del correo imagino que tomarán de referencia ese correo para enviarles la información ha habido otros reforzamientos también y no están en la no están en la disponibilidad no sé cómo podemos usted no nos podía no sé cuántos somos yo por lo menos estoy interesado en este en este voy a realizar las coordinaciones profe imagino que mañana les van a estar dando el acceso a los enlaces de todos los reforzamientos que ha habido voy a realizar las coordinaciones en este caso para que puedan tener acceso profesor ya gracias vamos a estar a la espera muchas gracias profesor hemos aprendido mucho hoy día con usted profesor más bien las disculpas del caso si nos hemos pasado varias horas por mí no hay ningún problema por mí continuaríamos pero ya es un poco de ustedes creo que ya están cansados y desean descansar para mañana bueno para más tarde sus actividades porque ya estamos ya lunes muchas gracias muchas gracias por haber participado muchas gracias por dedicarnos su tiempo muchas gracias y su paciencia sobre todo gracias a usted profesor y muy agradecido por su apoyo la verdad nos ha servido bastante gracias profesor muy agradecido muy agradecido profesor y me gustaría saber si solamente domina usted este curso de Moodle o otro curso adicional yo soy ingeniero de sistemas manejo varios cursos en mi caso por ejemplo yo tengo una certificación en manejo de Moodle por eso normalmente me piden que les apoyen esta parte de este curso de reforzamientos para el caso del dictado y manejo de Moodle también he estado dictando el día de ayer hubo una sesión de presentaciones online que expliqué algunas herramientas para que puedan utilizar que es del módulo 2 y el día de mañana tengo programado lo que son procesadores de texto tanto de Word como Google de Documentos están programadas para el día de mañana en este caso ¿y a qué hora? el día de mañana lo tengo programado a ver un segundo ahí te los confirmo ¿para todos los grupos? ¿para todas las aulas? sí me imagino que debe estar para todas las aulas están generando ¿es masiva? sí es masiva es masiva como ahora pero tipo pregunta y respuesta reforzamiento está programado para el día de mañana de 12 a 1 y media y en el segundo turno es de 9 a 10 y media de la noche el tema es recursos de pasamiento de texto es básicamente ofimática con Office y Google Educamentos de Drive algo así como ah ya documentos ¿y qué hay de LibreOffice? LibreOffice es una suite ofimática gratuita es la competencia de básicamente de Microsoft originalmente LibreOffice surge a partir de la aplicación OpenOffice básicamente primero se generó OpenOffice cuando fue adquirido OpenOffice por Oracle algunos desarrolladores quisieron mantener el mismo escenario de la libertad y generaron lo que es LibreOffice el manejo es muy similar la única diferencia es que es gratuito a diferencia de Microsoft que si te pide un pago por la licencia de su sitio ofimática o ya sea su una suscripción si manejas la parte de Office 365 en cambio lo que es LibreOffice es gratuito en este caso pero está desfasado ¿no? no es que esté tan desfasado por ejemplo si usan sistemas operativos Linux si viene por defecto lo que es LibreOffice para que puedan utilizar solo que por ejemplo ya sea documentos del Drive LibreOffice OpenOffice no se han no se han digamos dedicado tanto a una interfaz gráfica como se ve en Word por ejemplo si yo hablo abro Word por ejemplo en este caso la interfaz gráfica que me des así en cambio por ejemplo si yo abro un documento en Drive por ejemplo es muy parecido ¿no? la interfaz es digamos muy similar a lo que era el Office 2003 como ven no tiene tanta parte gráfica pero si tiene todas las opciones pero en este caso están alojadas en parte de menos ¿ve? como ven en parte gráfica a muy pocas personas les gusta trabajar con LibreOffice OpenOffice o documentos debido básicamente a la parte gráfica pero se puede trabajar casi las mismas opciones que se pueda tener no hay problema referente a eso lógicamente seguro está orientado a aquellas personas que digamos no tienen el instalador Office y pueden utilizar el ¿no? de online claro y particularmente está pensado también las personas que no quieren usar un software pirata llamémoslo así y no quieren comprar la licencia del Office pueden utilizar lo que es LibreOffice es compatible en Windows también y por defecto viene también para lo que es Linux sistemas objetivos Linux que algunos muchas personas utilizan esa parte pero el trabajo es muy similar dije pero no creo que solamente domine model de repente AutoCAD no sé sí varios normalmente yo he lecto en los cursos de informática todo lo que es programación lo que es diseño arquitectónico no de arquitectura sé manejar el CAT AutoCAD pero manejar el REG y entre otras opciones no lo manejo mucho para ser sincero como más que todo está enfocado a lo que es arquitectura civil no es tanto mi área es que no me desempeño mucho en esa parte pero más voy al área de sistemas programación programación sí qué lenguaje doctor últimamente estaba aprendiendo lo que era este Python yo soy de la escuela que comenzamos con lo que era este Visual Basic pasamos a C++ C Sharp y Java pero ahora actualmente ya hay más lenguajes que usan por ejemplo yo manejaba lo que es HTML lo que se maneja normal y ahora pues trabajamos con HTML5 y CSS3 por ejemplo que ya es para perfeccionar un poco ya con programación PHP ya en esa parte yo básicamente por mi carrera sí me tengo que ir actualizando de todas maneras sí 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 ah ya doctor entonces si no que yo lo pregunto porque de repente siempre en alguna charla se puede hacer una consulta quizás adicional ¿no? sí mientras yo tenga el conocimiento les pueda decir cómo se realiza no tengo ningún problema es igual si hay algo que no maneje siempre a veces siempre en la web hay para buscar pero si hay directamente la mano que de repente tiene la respuesta por ejemplo la consulta ¿no? yo les recomiendo por ejemplo que puedan ir buscando cursos MOOC 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 M-O-O-C ¿qué es MOOC? viene el término masivo digamos cursos masivos online gratuitos existen varias plataformas que les dictan cursos gratuitos que puedan ingresar puedan revisar de diferentes temas pueden ver desde diseño de cursos otros cursos mas especializados para carreras entre otros las plataformas mas conocidas que tiene ese tipo son Miriadax por ejemplo es una que es muy conocida hay otra que es EdEx gratis doctor si hay cursos gratuitos en muchos casos hay algunos cursos que si te dicen lleva el curso gratuito pero para que obtengas mi diplomado de mi organización si quieres que paga una determinada cantidad por ejemplo si alguno de ustedes les gusta los cursos de marketing tal vez o referente a herramientas de google está el otro que es formative connect creo que si me equivoco dejame no esto no es no me acuerdo el de google formative google vamos a ver o o libros o libros tal vez gratis porque a veces te piden libros particularmente un repositorio no tengo yo particularmente cuando busco alguna información busco el google scholar que es una opción o google académico que es un un buscador pero enfocado para la parte de básicamente enfocado en aspectos de de papers investigaciones libros que se puede encontrar bueno en la universidad si contamos con plataformas de bibliotecas virtuales eso si pero para ese caso si necesitan tener un acceso de la universidad que bueno en ese caso yo me baso bastante con esa parte en otro curso como se llama también en COSICTEC también está publicado exacto en COSICTEC también existe esa parte tiene que tener DINA si que es para la parte de investigación perdón el instituto usamos el musle y realmente me gustaría utilizarlo muy bien completar todo lo que solicitan mis grupos sería quizá podría decirme de dónde acceder a un a los detalles del uso de esta plataforma ya a ver justo les hablaba hace un rato de unos cursos de Google son gratuitos se llama Google y actívate son varios cursos que están en marketing y otros temas esos son propios de Google a ver toda la documentación si hablamos de documentación de Moodle podemos entrar a la página de Moodle en español Moodle es una comunidad grande gratuita y aquí podemos tener por ejemplo nos habla si eres un novato acá nos habla sobre un curso de Moodle que normalmente nos pide que nos registremos para este caso pero aquí tenemos la opción de la documentación la documentación también está en español se puede buscar en español a ver no me está saliendo acá yo puedo ver la mayor cantidad de actividades que tiene vamos a ver el lenguaje español si está es español y aquí está por ejemplo tengo desde cómo confirlo un curso añadir actividades cuando se genera una nueva versión hay opciones de qué nuevo por ejemplo actualmente ya Moodle está trabajando en la versión 3.9 y si no hay que cofines de este año ya sale la versión 4 muy rara veces que los muy rara es que algunas instituciones actualizan al mismo periodo si no las instituciones si tienen a largo plazo pero siempre es bueno comentarse por ejemplo yo quiero por ejemplo acá revisar que por ejemplo a ver que dice de subir archivos para gestión de cursos por ejemplo hago clic en esta parte y aquí me da una descripción hay un breve tutorial que me está explicando cómo cargar un archivo esta manera puede visualizarse y creo que tal vez lo más sencillo de todo es buscar en YouTube en YouTube si hay bastante información darles un canal directo no les podría decir por ejemplo acá ¿Quién es dueño de Moodle? me agarré el nombre no me acuerdo ahorita directo surge la casa matriz de Moodle URG surge en Australia no me acuerdo el nombre del fundador básicamente vio que su universidad tenía una plataforma y quería pero era restrictivo en base a eso investigó y pensó generar una plataforma gratuita para distribución en este caso libre que cualquier persona pueda bajar el instalador e instalar en sus propios servidores y usarlo el nombre directo del del fundador de Moodle se me fue ahorita fundador de de Moodle en este caso Martin Douglas este viene a ser el fundador es el que normalmente tomó el concepto de Moodle lanzó sus tentativas y al ser una comunidad libre que cualquier persona puede perfeccionar modificar compartir sus mejoras va creciendo constantemente esto normalmente hay eventos mundiales que son los conocidos como Moodle Moods donde dan a conocer eventos o mejoras que ha habido normalmente se dedicaba se daban por países inclusive hay grabaciones que van colocando en las plataformas este año por ejemplo el Moodle Mood tocaba en si no me equivoco en México se realizó de manera virtual pero eso fue en junio y cada año van generando esas versiones de Moodle Mood en este caso que son sesiones que se van generando dice que Moodle se puede instalar en una máquina local pero para efectos de virtualización de asignaturas docente alumnos necesariamente tiene que generar un dominio no claro o sea por ejemplo esta plataforma de pruebas que les mostré esta plataforma está instalada en mi computadora no está en internet yo para ello tengo instalado una aplicación que es el SAM que me permite generar servidores virtuales y yo puedo levantar un Moodle instalarlo y utilizarlo de esta manera como menciono esto es para mis pruebas son por eso si se dan cuenta hasta el IP dice 000001 pero si usted instala el Moodle digamos es una máquina local y quisiera digamos este invitar a correos electrónicos de sus alumnos tendría que generarle un IP estática a su computadora que su computadora esté todo el día prendida y de esa manera por la IP estática podría ingresar pero no necesariamente tiene que tener dominio comprar un dominio no si se maneja una IP estática no habría tanta necesidad pero si para el estudiante sería súper complejo el estudiante podría indicar 172 punto 162 punto tal una serie de números para lograr conectarse a la computadora normalmente el dominio se utiliza para evitar ese tipo de codificación numérica sino algo más sencillo para recordar se utiliza el dominio normalmente no se utiliza una computadora de escritorio normalmente porque a veces no está configurada directamente para ser un servidor tendría que ser un servidor exacto exclusivo si la verdad si porque por mayor cantidad de usuarios que se conecten obviamente va a necesitar ese equipo mayor cantidad de recursos y una ip estática si ip estática para que se puedan conectar he visto que estoy utilizando el one server y por qué no el sound por qué no el one en este caso lo usé por la versión del php que me pedí esta versión de model que tenía también también tengo por ejemplo yo trabajo con varias aplicaciones voy a compartirme otra pantalla por ejemplo aquí acá como ven también tengo levantar el one en barça la versión que utilice levanto uno o levante otro no tengo problema depende un poco realmente de cuál es el que necesite manejar en ese momento por ejemplo esa plataforma que tengo aquí está trabajando en SAM y el WAM también es similar al SAM que puede trabajar si pero y los dos utilizan el mismo puerto si solo que cuando quiera trabajarlo trabajo uno directo a menos que quiera que cambie el puerto tendría que entrar a las configuraciones del Apache y cambiarle que tenga otra salida de puerto esos son para ser localhost localhost nada más sino que a veces uno dice no yo trabajo con el WAM porque esto esto y el exam yo trabajo por esto es más robusto más estable son básicamente versiones algunos del PHP algunos no soporta otros no soporta y se ve un poco las características a veces tenía problemas yo por lo general tengo los dos porque a veces me falla el SAM y el trabajo en el WAM a veces el WAM me falla y el trabajo entre ambos ya dije gracias ok no sé si hay otra consulta profesores creo que ya nos hemos pasado a otros temas inclusive es que siempre puede enriquecer de repente no sí sí no hay ningún problema por mi parte no tengo ningún problema pero creo que ya no hay ningún gracias bien profesores más bien ya creo que ya muchos tienen que dormir porque mañana tienen temprano clases les agradezco su participación a esta sesión ya se les va a estar comunicando cuando van a realizar otro tipo de de ese tipo de reuniones para que puedan ingresar sin ningún problema les van a indicar también la temática de qué va a tratar y pueden ya venir con unas preguntas tal vez preparadas si tienen alguna duda de lo que han visto y no saben cómo realizar y en la medida de mis conocimientos les puedo ayudar encantado bienvenidas todas las preguntas que puedan tener más bien puedo agradecer todo agradecido al ingeniero este por haber desayunado el horario que nos hemos pasado sí sí no se preocupen muchas gracias ingeniero gracias por la comprensión mis colegas listo pero sigue a ver si deja su número y su correo ahí a mi correo es este les pondré mi correo ahorita mi correo es este mi correo institucional que es con el que paro ay perdón donde está mi ya lo perdí el blog de notas ese con el que paro mayormente conectado que es jloya arroba continental punto edu punto ap y este es el número este es mi número el de institucional ahí creo un ratito a ver ahí está ahí está sin caso al final necesitan comunicarse conmigo a cualquier hora hasta las una y media normalmente y ese rato ya empiezo a descansar es trabajar bajo presión si no no tengo mucho inconveniente pero si a veces normalmente cuando no respondes porque tal vez estoy atendiendo el teléfono estoy en una reunión pero si si me dejan un mensaje les puedo devolver la llamada o el mensaje no tengo problemas muy bien muchas gracias y muy amable por sus clases listo profesor escúense que tengan un buen día ok ingeniero muy agradecido gracias a usted muy agradecido doctor muy agradecido de igual manera gracias quiero agradecimiento por haber invertido en sus conocimientos y espero que se vuelva a repetir bueno más adelante ok profesores cuídense y que tengan buena madrugada y bonito día cuídense muchas gracias igualmente hasta la siguiente sesión hasta luego ingeniero muchas buenas muchas gracias ingeniero